Bienvenidos una vez más a Dragon Haste, el golpe del dragón que transcurre en aguas profundas Waterdeep. Campaña oficial de Dungeons & Dragons, estamos una vez más también con Rocío, Ares, Rafa, Naikari e Íñigo, que ya los conocéis de sesiones anteriores, así que no hace falta presentar a sus personajes, pero sí que vamos a hacer un resumen de lo acontecido en la sesión anterior. En la sesión anterior, si recordamos, tuvieron un primer encuentro oficial con los Centarim, quienes les enviaron a hacer una misión con la que los personajes no estaban del todo de acuerdo, pero bueno, fueron a hacerla, y que consistía en averiguar quién era el asesino de elfos y semielfos en el puerto, en el distrito del puerto. Lo encontraron, lo mataron en defensa propia, es decir, a punto que en defensa propia, y eso creó una especie de conflicto interno en el grupo, porque algunos estaban de acuerdo y otros que no. El caso es que al final, tras conocer a Dávil, uno de los líderes, porque son varios, del gremio de los Centarim, contacto que tuvieron gracias a Yagra, la semiorca del principio de la campaña, y amiga de Leorin, Tizupur, Pluma Gris y Jarca, digamos que no les hizo mucha gracia el rollo de los Centarim, así que decidieron no perseguir por el momento esa línea de trabajo. Por lo demás, la taberna sigue en proceso, todavía no habéis ido a visitarla para ver qué tal está, pero confiáis en que vuestro dinero esté... Bueno, que se hayan iniciado las obras y demás, y no recuerdo si había algo más... Bueno, sí, Leorin tenía una cita... Había hablado con Renaer, y tenía una cita, lo que vendría siendo hoy, con el noble, para pasear, y para pasear por el distrito del castillo. Pasear. Y... ¿Qué más, qué más? ¿Habéis visitado? Ah, sí, habéis visitado el templo dedicado a Sune, en el distrito marítimo, donde, aparte de bañaros y tener un pasaje o robar el cepillo del entrada del templo, que hizo, no miró a nadie... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con una cara familiar, que no había ido muy bien, le había intentado apuñalar, antes de que se la llevasen, y... Pero no os dijo nada... ¿Y qué más, Cornelia, tú querías decir algo? Ah, sí, Cornelia había vuelto al distrito marítimo a ser ella, magnífica y estupenda, y hoy tenía el club de lectura. No, pero... Con Odriel. Con Odriel. Ah, Odriel también se apunta al club de lectura. Vale. Hombre, claro. Como mi guardaespaldas. Buena idea. Buena idea. Vale. Pues... ¿Se me olvida algo? De la sesión anterior, ¿no? Fuimos de compras. Ah, sí, fuisteis de compras. Sí. Estamos esperando un paquete. Cierto. Que es el traje de Leorin. Cierto, too much, too much. Las damas de Tizu, también, estamos pendientes. Esperamos de plata para matar fantasmas. Sí. Es verdad. Vale. Muy importante, Tizu lleva pajarita. Es verdad, es verdad. Pero Tizu... Tizu no os va a llegar paquete. No lo pediste... O sea... No, hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo. Vale. Y se compró pocos. De acuerdo. Pues... Os despertáis al día siguiente. Eh... Y cuando bajáis a... A la taberna, está como siempre Durnan. Eh... Y esta vez sí que te... Que te llama Cornelia cuando ve que bajas por la... Por las escaleras. Eh... Ha llegado un paquete para ti. Creo que es el que me... Por el que me preguntabas anoche. Oh, muchas gracias. Te lo entrega y vuelve a su... A hacer sus cosas. Leorin. Es un paquete bastante grande. Es una caja muy, muy grande. Y que está perfumada y perfectamente decorada. Con flores. Eh... Lacitos. Y de hecho, cuando la abres, aparte de... De la ropa que has encargado. Incluye... Eh... Algunos martijas extra. Eh... Pequeñas muestras de perfume. Cosas así. Perfecto. A ver. Aprovecho porque claro. Yo también me tengo que arreglar para ir al club de lectura. Así que vamos a preparar a Leorin para su cita. ¿No? Leorin ahora mismo, de todas formas, está en su cuarto. Se está mirando en un espejo de mano. En plan... Venga, Leorin. Eres imbécil. Pero... Tienes que hacerle pensar a la gente que eres menos imbécil de lo que eres. No puedes. ¿Quién anda por abajo? Eh... Quienes hayan decidido bajar antes. No sé quién ha madrugado. Yo estaré limpiando súper, súper bien la... No me sale. La armadura y tal. Y preparándome y rezando a Asune mientras estoy limpiando y... Si no veo a nadie de aquí, del grupo por abajo, voy directo al cuarto de Leorin. Sí, a ver, además, me habré dicho, bueno, y me baño, y me he bañado, y me estoy como... Bueno, venga. Venga, venga. Venga, venga. No, hasta daño los de daño. Eso es. ¡Leorin! Estoy ahí en el espejo dándome una charla motivacional. Vengo, Leorin. Si le has vendido a un pavo un huevo de avestruz haciéndolo pasar por huevo de dragón, también puedes ir a una puta cita con un imbécil cualquiera. ¿Leorin? ¿Con quién hablas? Mmm... ¿Con Tizu? ¿Te abro la puerta? Sí, porfa, que tengo las manos ocupadas. Vale, le abro la puerta. Está ahí, Cornelia, con un paquete grande, con una caja. ¡No te huele tan fuerte! Tengo una sorpresa para ti. ¿Pasa, supongo? ¿Pasa? Vale. Pasa. Tengo la caja encima de la cama. Veo que... Aunque se bañó... Por nadie va a comprobar que han cambiado las sábanas y que no son las sábanas de sangre y barro de las que tiene costumbre de dormir. Me he bañado, me he bañado. Pero han cambiado las sábanas, es mi pregunta. A ver... No cambian las sábanas todos los días. Quiero decir, esta mañana... Voy a dejar la caja en una masilla. Las sábanas son en las que Leorin ha dormido hoy. Todavía no se ha bajado de su habitación, no se ha subido nada y a arreglar nada. Vale, voy a dejar la caja en una masilla. Y digo, esto lo cogí el otro día para ti, en la tienda en la que fuimos, donde fuimos a comprar ropa. ¿Para mí? Para ti. No me dejaréis un vestido. No. No es un vestido. Ojalá es un vestido. Creo que es de tu estilo. Tengo un muy buen ojo para estas cosas. Y le enseño el traje negro de señora Badas. Yo soy la noche y yo soy la muerte. Esconden a sus hijos y por detrás pone en hilo de oro y caligrafía preciosa de narco que te jodan. ¿Es para mí? Es para ti. He pensado que a Renan le gustaría mucho y sobre todo a ti te gustaría mucho y podrías llevarlo para tu cita. Porque creo que todo el distrito del castillo debería... Deberías decirle que te jodan a toda la gente del distrito del castillo. A medida que te dejes de ellos. ¿Eso es lo que pone aquí? Digo señalando. Aquí pone que te jodan. Sí, es lo que va a haber la gente preguntar. ¿En qué idioma pone que te jodan? En común. En común, vale. Es Guaidapil esto. Pero generalmente eso tiene que ponerlo en otro idioma para que quien lo lleva no se dé cuenta. Pero la gente de otros países... No, no, no. Esto es Guaidapil, vale. Que Lory no sabe leer, no sabe que pone. Se pone que te jodan. Tía, me encanta. Es súper guay. ¿Me lo puedo poner? Adelante, es tuyo. Vale. Date la vuelta, por favor. Le doy la vuelta, sí, sí. Me lo pongo así todo lo rápido que puedo. Ay, es súper chulo. Y además, como es negro, la mierda no se va a notar nada. Oh my god. Es una de las ventajas. Y la sangre una vez que se seque, tampoco. De todas maneras, de este tipo de tejidos la sangre sale muy bien. Vale, pero... ¿Qué tengo que hacer a cambio? Nada, es un regalo. ¿Seguro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres mi amiga y me lo puedo permitir. Pues como sonidas. Espero. Sí, claro, si quieres. Sí, claro. Vale. Pues... Bienvenida a ser amiga de la peor persona del mundo. Espero que lo disfrutes. Lebrin, conozco mucha gente rica, no tienes ese título. Bueno, a ver, la gente rica juega en otra liga. Estoy así como mirándome. Ay, pues... Me gusta mucho. ¿Seguro que no te vas a tener a cambio? Seguro. Además, estoy a punto, a punto, a punto de hablarle muy mal de ti a un montón de gente muy rica para sacarles mucho dinero. Así que supongo que lo he comido por lo servido. Mira, Cornelia, yo hablo mal de mí gratis todos los días. Así que si encima vas a sacar monedas... No deberías. No deberías hacer eso, Lebrin. Por favor. Te voy a cobrar por ello. Tienes razón. Sí, sí, es para sacar un beneficio adelante. Quiero decir, yo me pongo un disfraz de culo y hago ruidos de pedo a cambio de dinero. Es un poco raro. Sí, es verdad. Pero paga bien. Ya, ya, sí, sí. Yo, sí. Está bien. ¿Significa que no me quieras? No. ¿Por qué? Porque yo valgo mucho. Y tú también. Pues no. Así vestida sí que me da la impresión que valgo un poco más. Es como súper suave y huele, huele, huele bien. Es, a ver, es culo bueno, pero la verdad que las señoras eran un poco... asquerositas. Ya. Bueno, pues... Pásalo muy bien. ¿El qué? Pásalo muy bien hoy. O no, como quieras, porque ya no sé cómo te sientes acerca de todo esto, así que pásalo bien, pásalo mal, como quieras. Bien, no, bien, 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 bien. A ver, ¿has visto a Tizu, por cierto? Está abajo. No estabas hablando con él hace un momento. Ah, sí, claro. Está escondido debajo de la cama. Vamos abajo. Tizu sale debajo de la cama. ¿Qué es? Vale. Vale. Leónica viene un poco extrañada, porque no sabía que estaba ahí, pero sí. ¿Bajamos a desayunar? Eh... No, eh... Yo tengo que ir a cambiarme también. Ah, vale. Tengo que meterme en el traje. La verdad que la lechuguilla va a llevar un rato. Ah, la cosa esa. Tiene pinta de que es muy incómodo. No es cómodo, pero les dije que me hicieran un mecanismo para poder comer y leer y demás. Se abre al frente. Como uno de esos abanicos inversos, ¿sabes? Sí, vale. Más o menos, más o menos. Pues, dime qué quieres y te vamos pidiendo desayunas, para cuando bajes ya lo tienes. Sí, una bandejita, un continental, un... Vale, una bandejita, de lo que sea. Perfecto. Vale. Nos vamos para abajo. Vale. En algún momento me gustaría acercarme a la habitación de Odriel y llamarle. Pues... Sí, yo estaría terminando de vestirme. O sea, la armadura puesta, todavía no me habré puesto la capa y tal. Pero... Estoy más o menos preparado. Ya vestido. Yo he dedicado la mañana a hacer el ritual sobre mi cimitarra, así que está vinculada a mí. Y a ponerme ahí a meditar y tal, para entender las cosas mágicas que me han venido por parte de Percibir Roque. He subido nivel. ¿Qué es eso? No lo sé. Y... Pues... Relativamente pronto, me acerco a la puerta de Odriel y... Toc, toc, toc. Eh... ¿Eh? Soy Fanka. Pasa, pasa. Pasa. Abro la puerta. Y... Le digo... Bueno, ¿qué? ¿Te vienes a...? ¿Te vienes a hacer unas compras? Tengo que hacer unas compras. ¿Te vienes? Tengo... Tengo club de lectura. He prometido acompañar a... ¿Pero ahora? No lo sé. No... No vamos a tardar nada. Me voy a acercar a una joyería. Tengo... Tengo que buscar un diamante, porque... He estado practicando magia y... Me he tenido un diamante. Los diamantes son... ¿Has visto alguna vez un diamante? Sí, claro que he visto diamantes. Son preciosos. Claro, claro que sí. Los destellos dentro de ellos. Pero normalmente se suelen asociar algo casi... Mágico o romántico. ¿Buscas amor en tu vida? No. Eh... El... Mágico. Es... Para... Hacer unos hechizos. Lo necesito como foco. Vale. Eh... Me pongo la capa y... Bueno, no he comido, pero... Puedo comer algo de camino. No te preocupes. No, yo tampoco he comido nada, pero... Yo que sé. Que nos pongan algo para llevar y... Es... Es salir un poco y airearnos. Me pongo la capa. Me la voy abrochando. Es una capa roja. Eh... Que me compré en el de esto anterior. Brillante. Que... Está... Perfectamente... Mantenida. O sea... La... La... La armadura sí que tiene algún rasguño, pese a que está muy limpia y muy bien pulida. Pero la capa... La capa es incestable. Eh... Sí, llevo la ropa que me compré y llevo la boina con la pluma. Se me... Me salen las llamitas por los lados. Pues... Listo. Y... Te acompaño. Claro. Bueno. Pues... Bajamos y cogemos algo de... Que le pueda llevar fácilmente y... Vamos... A la joyería. Jarca está... Como hablando del tiempo... Como si... Quisiera hablar de algo más, pero... No quiere hablar de ello. Y... Bueno. ¿Y qué tal? ¿Qué tal... Lo del club de lectura? Eh... Suena súper aburrido. Pasó mucho. La llegaste a leer. Porque sé que cogiste varios libros en la biblioteca. No... No es mi estilo. Me compré unos libros... De... Bueno... Unos libros eróticos. Pero... No sé. Ahora mismo tengo muchas... Muchas ganas de leer ese tipo de libros. Y eso por qué es. Me parece una forma también interesante de encontrar... El contacto entre otras personas. De... De... Vivir... No, no, no. De contacto con otras personas estoy sobrada. No te preocupes. No sé si lo viste. Pero ayer... Ya grabé una meditación. Sí. No... 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 La verdad es que... Ayer no... No... No me di mucha cuenta de cosas en general. Bien entonces... Escoquisteis una cajada... Sí... Vamos... Estuvo bien. Bueno... Tampoco le vas a pedir pedas a Dolmo... Pues... Bueno... Una... Una... Cosa así... Espontánea... Y... Completamente... Casual... Y... No busco ningún tipo de... Implicación emocional... Ni nada de eso. Pero... ¿Seguro? De vez en... No sé... ¿Tiemblas? Te estás terminando casi. Te noto las llamas. Estoy... Mira... Mira... Esta justo es la tienda que te decía. Y... Te meto para adentro. Y... Voy a... Voy a preguntar por un diamante de... 50 monedas de oro. Para... Para poder hacer... Cromático, etc. ¿Saben? Espera, perdón. Perdón, perdón. Que... Estaba leyendo justo una cosa. Dime. Eh... Voy a... La joyería. Y voy a... Voy a comprar un diamante por un valor de 50. Vale. Es que justo estaba mirando las joyerías que había. Eh... Justo tenéis una joyería en el distrito del castillo. Que se llama... Eh... Las joyas de... Olm Hazan. Vale. Pues... Pues entro... Así... Un poco... Mmm... Insegura... Y... Buenas. Se ha caído, Odriel, justo. Ya está. Ya estamos. Vale. Eh... Buenos... Buenos días. Y aparece un hombre... Eh... Muy bien vestido... Con su... Eh... El mismo está... Eh... Cubierto en brillantes. Y ves que... Es una tienda bastante... No... No ves que haya ningún dispositivo de seguridad. Pero seguro que los hay. Eh... Oh no... Odriel se nos ha vuelto a caer. Pero bueno... Los hay porque... Ves que es una tienda que... Tiene... Tiene piedras preciosas... En... En vitrinas. Y las puedes ver... De un solo vistazo. Mmm... Buenos días. Estaba buscando... Un... Diamante... Eh... Seguro que... Gente... Involucrada en las artes mágicas... Suele... Venir por aquí y pedirle mucho porque... No es por nada pero... Yo... Recientemente... Eh... He... Aprendido a desplegar mis habilidades mágicas... Que me vienen por parte de madre, por cierto. Y... Bueno... Estaba preguntándome si... Tendría... Eh... Un diamante... De... 50 monedas de oro. Eh... Ya saben, para... Lanzar hechizos, esas cosas. Seguro que... Mucha gente viene... Aquí y preguntándole por eso. He buscado el precio de los diamantes en Dungeons & Dragons... Y valen... 5.000 monedas de oro... Pero... No tiene sentido porque entiendo que... Deberés tener el artículo. No... Es un... Diamante pequeño. O sea, quiero decir... Claro que... Los diamantes valen mil. Pero supongo que es el diamante... Típico... Con forma de pirámide... Y... Que... Estáis... Ah, vale, sí, sí. Aquí hay. Sí, por precio. Sí, por precio. Vale, vale, vale. O sea, el completo... De acuerdo. Sí, sí, sí. Eh... Por supuesto. Es nuestro artículo más común. Eh... Tenemos... Eh... Y coge uno con unas pinzas... Lo mira con sus... Sus... Sus gafas especiales... Con... Varios aumentos... Eh... Este tiene una buena calidad. Y lo deja encima de la mesa. Este concretamente... Creo que son 5... 50 monedas de oro... Pero deja que lo pese. Lo pese... Lo pesa con su... De nuevo un... Un artefacto que tú no comprendes. Eh... Cambia diferentes varillas... Diferentes pesos... Y dice... ¡Perfecto! Y lo vuelve a dejar encima de la mesa. Con... Con las pinzas. Exactamente... 50 monedas de oro. Eh... Vale, pues... Le doy... El dinero. Quédese con el cambio. Aunque le estoy dando el dinero justo. Quédese con el cambio. Y... Cojo el... El diamante y... Me lo llevo. Eh... ¿No lo quieres... Garzado? O... Un colgante? O... Un anillo? Garzado sería... Aumentaría el precio. Ah... Y... ¿Cuánto aumentaría? No quiero nada... Muy... Llamativo. Mmm... Un anillo... Un poco discreto me valdría. ¿Cuánto costaría? Serían... Eh... 20 monedas de oro más por los gastos... De... Mano de obra. Vale. Mmm... ¿Se lo doy? Bueno... Eh... Si puedes... Eh... Por la tarde. Eh... Necesito algo de tiempo para hacerlo. Bien. Entonces son 70 grados de oro, ¿no? Sí. Vale. Pues... Le pago. Mmm... No se olvide que voy a venir por aquí, eh. No me olvido, ¿no? ¿Sería el mío? Entonces... Por supuesto. Eh... Bueno... Si me dices su nombre... Creo que será más fácil. Bueno, a ver... Pensaba que no haría falta... Eh... Darle mi nombre. Eh... Me llamo... Wen. Wen Stacy. Un placer, Wen Stacy. He apuntado tu nombre en una hoja. Charcot. Eh... Vuelve a guardar el diamante. Pues venga por la tarde. Señorita Stacy. Hasta luego. Rafa, ¿estás? ¿Te comunicas? Sí, eh... Estoy... Me escucháis, ¿no? Sí. Es que... Adrián se ha quedado como... ¿Cuál de los dos nombres es el verdadero? ¿Estás bien Stacy? ¿Es Charca? No, me llamo Charca. Ah, hay Charca. Charca. Lo que voy a decir sí es... Es una precaución. No me parece mucho que relacionen mi nombre con un brillante de 50 monedas de oro y un anillo de 20 por todas 70 monedas de oro. Pero si va a ser un anillo precioso y que no se pudiera lucir sin problemas. Por si acaso, es mejor mantener a la gente a distancia, que se pregunten cosas. Es que tengan que currasar un poco antes de... Antes de... Bueno... Lo que vayan a intentar. Lo que haces con... Lo que haces con... Con Yagra... Bien. Sí. A ver... Pues... Todo lo bien que puedes estar con una mercenaria semi-orca con los brazos como troncos. Bien. Ella, pues... Bueno, no da la mejor conversación del mundo y personalmente, pues... Me decepciona un poquito. Tampoco es que esperase mucho, pero... Como que... Quería que... Quería que... Me... Aclarasen unas dudas sobre los centarim y... Pues... No me gustaron demasiado las respuestas. Como que... Me había ilusionado por nada. Tampoco es que me hubiera ilusionado. ¿Podrías formar parte de los centarim? No, pero... No sé... Ese... Elfo... Hablaba con... No sé... ¿En qué? Con... 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 Inspiración, supongo. Sí. Sonaba bien lo de... Hacer algo y... Mejor de la ciudad. Aunque fuera de una mala manera. Y eso es que... Tienes que mancharte las manos para hacer cosas buenas, supongo. Pero... Pero... Carca. Carca. ¿Qué? No tienes pinta de ser la persona que sigue las órdenes de un... Elfo. Que ni siquiera quiere mancharse sus propias manos para solucionar las cosas. Ah... ¿Y de qué tengo pinta? Tienes pinta de que si quieres hacer algo bueno por la comunidad no te hace falta. Nadie que te dirija ni que te ordene. Creo que tienes la capacidad por ti misma de hacer un cambio. Ya... Ya... Bueno... Hace tus propias manos de intentar hacer algo positivo. Bueno y eso es lo que estaba interesando hacer, ¿no? Al... Cargarnos ese... Imbécil... A ese drog... Que... Mataba a elfos. Estaba intentando arreglar las cosas. ¿No? Limpiar un poco la ciudad. ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Es raro? Y... Te pediría que no me preguntaras cosas. Es decir, solamente puedo preguntar yo. Y tú puedes decir sí o no. Bueno y alguna otra cosa más. Pero... Tampoco... Urgues mucho. Lo que tú quieras. Estoy para lo que necesites. Oídos. Y... Tío. Eh... Cuando fuimos a... La casa de baños... Me encontré con una vieja... Conocida... Y... Intentó matarme. Está bien. Eh... Lo que me mató. Lo cual está bien. A mí. Eh... Me pegó un jarronazo en la cara. Lo cual... Está menos bien. Pero supongo que me lo merezco. Aunque técnicamente... Yo tendría que haberle... Tirado dos o tres jarrones también. Está peor. Y... Eh? No, no. Vale. Perdona Rafa. Es que te entreportas. Que sigas. Que adelante. Vale. El caso es que... No me he esperado para nada. Me he encontrado aquí. Y ahora mismo no puedo dejar de pensar... En que está en la ciudad. Y que... Si quisiera. Podría acercarme. Y hablar con ella. Y... Esas cosas. Lo que pasa es que tampoco estoy muy segura de que quiero decirle. Y bueno. Estaba la cosa de que... Probablemente intentase matarme. Si me acercase a ella. Lo cual... Es jodido porque... Yo tengo muchas más razones para querer matarla que ella. Y... 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 ¿Puedo decir algo que sea así o no? Al respecto? Si. Dime. Lo que quieras. Supongo. Esta señora mayor que ha intentado matarte. Eh... ¿Por qué lo ha hecho? No es una señora mayor. Es que como ha dicho una vieja amiga... Jajaja. 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 Es una vieja amiga porque... La última vez que hablamos fue hace... No sé. Seis años. Siete. Ah. Vale. Perdón. No te lo he entendido. A ver. Realmente... Pues... No sé si tiene... Yo que sé. 120 años o sí. Es una elba. Pero... Es... Como... Como yo. Supongo. Por eso... Cuando nos conocimos... Pues... Nos caímos bien. Porque teníamos que hablar de la misma edad. Y... Las dos... Estábamos... En... En el mismo... Momento. Y... Fue un poco como... Mi primera amiga. O... Mi... ¿Qué? No gusta cuando los primeros amigos te lanzan un bujarronazo a la cara. No. Cuando cogen una daga para ir a trapeñalarte las trampas. Eso gusta todavía menos. Ah. Que ya has hecho para... No. Perdón. Perdón. Nada es durar. Lo siento. No importa lo que ya has hecho. No importa lo que te haya hecho ella a ti. Lo importante es que... Quieres hablar con ella. Y quieres hacerlo de forma que ella... No te lance un jarrón a la cara. Tampoco estoy segura de que quiera hablar con ella. Es... No sé. Me da mucha rabia porque pensé que... Ya había... Encauzado mi vida y que... Bueno, lo pasado pasado está y... El mundo es muy grande. Y lo de... Volver a encontrármela... La verdad es que no me hace... Ninguna gracia porque... Porque tengo que... Acordarme de cosas... Y no me gustan. No. ¿Has pensado en mandarle una carta? En escribirle? No. Respecto a que la conversación no ha sido muy fluida? Tengo dos problemas con eso, ¿vale? El punto número uno es que no tengo ni idea de dónde está, ni dónde se queda, ni nada de nada. No es que sé cómo se llama. Y no es que haya censo de recién llegados, o sí. Bueno, da igual. Y punto número dos, que tampoco tengo muy claro qué le voy a decir. Le puedo decir, hey, Tariel, siento mucho lo que pasó, aunque tú también deberías pedirme disculpas. Y... Supongo que... No he cambiado como persona. De hecho, he empeorado. Y... En realidad, me he metido que me pegués un carronazo en la cabeza. No, nadie se me haría igual de más en la cabeza. Bueno, no sé. El caso es que te digo... Estoy un poco hecha un lío, y... Y... La... Clérigo... Me dijo que hablase contigo. Que... Podrías hacer, pues... Lo mismo que hacen ellos, de... De... Hacer... Como... Terapia. O algo así. Intentando ayudarte. Ya. Supongo que solamente quería hablar con alguien, porque... Ayer quería compañía, y... Fue una mierda. Porque... Me di cuenta de que... Supongo que Jarca... O sea, Jarca... Yagra se parece más a mí, que... De lo que me habría gustado. Y a Duriel no se parece. Tariel. Tariel. Se llama Tariel. Tariel. Y... La verdad es que no tengo ni idea. Y si... La he arruinado. Porque... Era... Muy... Simpática y... Y... No sé. No parecía el tipo de persona que le tira un jarro en la cabeza también. No? Eh... A veces conocemos a alguien y causamos un impacto en su vida. Ya sea de manera premeditada o sin premeditar. Eh... Quizá te ayude también a cerrar esa etapa. Y... Si te la encuentras otra vez de nuevo, a ver que... Podéis saludaros como buenas amigas sin miedo a jaznazos. Suena bastante complicado. La verdad. Ah... Es... Complicado. Es complicado. Eh... Odriel... Tu... Vienes de un sitio precioso donde ver diamantes es algo habitual. Y donde el arte es precioso. Y donde la gente... Cuando tienes un problema, se acerca a ti y te propone tener una charla sentida para hablar sobre tus sentimientos. Pero no todo el mundo hemos venido de ahí. Y... La vida no es así. Es más complicada y más cruda. Y es genial que tú hayas tenido la suerte de no tener que lidiar con las partes más feas de la existencia. Porque... Eres un paladín de... De la diosa de la belleza. Pero... Bueno... Es... ¿Eres un problema? De ese tipo de cosas, Kaka? Y... Probablemente te lo voy a contar con una condición. Y es que... No quiero ni que digas ni que si ni que no, ni que puede, ni ningún tipo de comentario al respecto. Vale. Tenemos la fecha de que la gente se puede acercar a nosotros, de que nos pueden decir las cosas en confianza, y pedirnos ayuda. Y como nuestra diosa nos impele a ser buenos con el resto, a veces se pasa. Mi primo básicamente me pidió ayuda porque tenía una deuda y robó en el templo. Esa vergüenza me está corrayendo por dentro. Me voy a devolver muchísimo dinero porque quiero ayudarle a devolver la deuda que tiene, pero a la vez necesito hacer algo más para regir mi culpa, ya que por mi culpa él robó en el templo. Yo fui quien le ayudó a entrar, no me di cuenta de que se estaba aprovechando de mí. Claro que lidiamos con las cosas más oscuras del mundo, claro que lidiamos con el resto. Odrio, escúchame, tu primo es un gilipollas, es un gilipollas y, para empezar, quizá no tendrías ni que ayudarle. Se ha aprovechado de tu confianza, que me ven. Ya, bueno, es que ahora sí puede... No te sientes culpable, en serio, no es culpa tuya. Sí, si no le ayudo, no me puede dejar sin casa, sin templo, sin diosa, porque le puedo decir a todo el mundo que fui yo que le abrí las puertas del templo aquel día y que gracias a mi robó y me pueden echar. En serio, ¿crees que tus colegas y la gente que habla mucho sobre el bien y el perdón y todo eso, te va a dar la espalda porque tu primo es imbécil y se ha aprovechado de ti y ha robado en tu sitio de trabajo? Bien se lo pueden decir los clérigos de Tyr y que ejercen su ley como abogados ante los dioses. Ya, bueno, eso es un poco más complicado. Así que por eso estás haciendo esto, por eso te mezclas con nosotros, que nadritas dinero. No, por eso empecé a mezclarme con vosotros. Ahora, la verdad es que me caéis bien. ¿Y te falta mucho dinero para pagar la deuda? ¿Eso qué importa? Bueno, no sé, es por saberlo. No voy a aprovecharme de ti. ¿Qué? El trato era que nada de comentario dejar acá. Sí, perdón. He comentado mi parte y me gustaría que siguiese así. Y de verdad, que me ayuda. Intentaremos hablar con Dariel. No, 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 aborto a misión. Mira, ya hemos llegado al portavoz. ¿Tú no tenías que ir a un club de lectura? Tendrás que prepararte porque, bueno, a ver, esa capa es muy bonita, pero estás un poco desaliñado todavía. Yo que tú, pues, vuelve a la cabeza y el pelo tarda un montón en secar. Me voy a ir un rato, que tengo que practicar mis hechizos. Hasta luego y... Muy bien, pues... ¿Estáis en el sitio? Ah, bueno, sí. ¿Estáis desayunando todavía o algo? Yo entiendo que Tizu y yo estamos ahí, zapando. ¿No, Tizu? Tizu está cogiendo la mantequilla del desayuno y se la está metiendo al bolsillo. ¡Oh, Dios! Que tardan en salir. Sí, sí, sí. Yo una pregunta tengo. Tizu, ¿cuál es tu plan del día de hoy? Eh... No sé, lo de siempre, robar cosas... O sea, ¿no te vas a acoplar a la cita de...? Ah, sí, sí, por supuesto, sí. Ah, vale, vale, vale. La iba a sabotear, sí. De acuerdo. ¡Eso es lo que esperaba, eso es lo que esperaba! Sí, es evidente, ¿no? Vale, vale. Gracias. Podéis continuar, podéis continuar. Sí, la mantequilla es para después, sí. De acuerdo. ¡No! Bueno, yo estoy zampando, estoy mirando a Tizu de reojo. Y digo, andate, no me di cuenta cuando te fuiste. ¿Estás hablando en Kenku o estás hablando en común? En Kenku. Ya te quedaste dormida, ya lo siento. Pero llegaste a la cama. ¿Tienes recuerdo de cómo llegaste a la cama? Sí, no. Pues... Pues... ¿Sabes quién te arrastró? Cogido del tobillo, escaleras arriba. ¿Quién es? O sea, aquí hay un servidor, sí. Perdón, gracias. Si tienes dolores de nuca, igual... Igual es que te golpeas con los escalones. Esto es porque al final de la sesión anterior se emborracharon muy fuerte. Y Leorin se nos ha caído. Again. ¡Leorin vuelve! Sí, Leorin dijo... Ah, no, ha sido Rafa quien se ha caído. Ha sido Rafa, sí. Bueno, se han movido las imágenes, pero nada igual. Perdón, perdón, perdón. Ya sé que te lo pasas muy bien con estos nuevos amigotes tuyos que te has echado. Pero... Bueno. Ten un poco de cuidado. Y no son de fiar, tampoco. Ya lo sé, vale. A ver, entiéndeme un poco. Pues soy esto el rollo de la cita esa y me habéis puesto a la cabeza como un bombo. Y esa es que yo no sé tratar con la gente o no puedo ligarlo a la gente si me estoy un poco borracha. Y he pensado, bueno, pues igual me dura de la noche un poco ya para la mañana. Pero, ¿cómo que no sabes tratar con la gente? Si tú siempre los engañas mientras yo les estoy quitando las cosas. Bueno, sí, pero en plan, ya, es verdad. Ya, en plan de verdad. No tengo que tomar en plan de mentira. Creo que estoy un poco... No estoy centrada. Tiene razón, tiene razón. Tengo que tomar más performance como Cornelia en la vida. Pues sí. Vale. Vale, ya está. Sí, aclarado, aclarado. Prometo no volver a quedarme inconsciente de haber bebido mucho. No, prometo no emborracharme, pero prometo que mínimo podré tambalearme hasta mi propia cama sin que me tires del tobillo. Prometido. Prometido. No sé si me sirve. Pero si, bueno, si no hay más que esto, pues se acepta. Gracias. ¿Y lo de la cita de después? Que... Es para sacarle dinero, ¿verdad? Sí, claro. O sea, mientras tú estás de cita con él, yo le desplumo, ¿no? O sea, lo de siempre. Mmm... A ver. Creo que esta vez deberíamos hacerlo de otra forma. ¿A qué me refiero? René tiene mucho dinero, pero no lo va a llevar todo en el bolsillo. ¿Me explico? Entonces, si me pilla intentando robarle dinero del bolsillo en la cita número uno, no vamos a poder tener acceso al resto de pasta. Pero igual tiene un cuaderno de cheques. Le pregunto. No sé, o sea, me entiendes, si conseguimos meternos en su casa. ¿Sabes? Adiós. Ya, pero es que... Es que hay algo que no me gusta de todo esto. ¿El qué? Para empezar, el René este. No me gusta. Ese es el punto. No, no nos gusta, así que lo robamos. No, no nos gusta. ¿Dónde estás incluyendo en esto? Sí, no, claro. Vale, vale. Por si acaso, por aclarar las cosas. Todo claro. ¿Qué problemas tienes con esta movida? Porque cuando le miro a este reojillo, las chirivitas que tienes en los ojos son del brillo del oro, ¿no? Son del brillante, ¿no? Obvio, ¿de qué va a ser dinero? Tizu, hola. ¿Cuántos años llevamos haciendo movidas juntos? Ya, ya. Es que últimamente te portas muy raro. Vale, vale. A ver, a ver. Entiéndeme. Llevamos más monedas que nunca en el bolsillo. Eso hace que cualquier chica se le oye un poco la cabeza, ¿no? Además, ¿ves cómo va vestida? ¿Ves cómo te dije cuando entramos que Corrine ya tenía cara de imbécil? Me ha regalado cosas. Ya. Porque sí. Creo. No sé. Es un poco raro. Yo creo que... Pero lo del reloj. Seguro que no está envenenado el vestido y que vas a... No, es un traje cuero todo guapo. La cosa esa. Yo no me siento rara. No pica, no pica. A ver, huele fuerte. Huele fuerte. Pero creo que no es veneno. Igual... Igual se absorbe por la piel. Yo no me siento especialmente rara. O sea, quitando la resaca, vaya. Pero eso es lo de siempre. A todo esto, Cornelia se está mirando porque vosotros estáis... ¿Estáis en la misma mesa, entiendo? Los tres. No, Cornelia se estaba... Se estaba preparando. Ah, vale, vale, vale. Pero por fuera solo se oye eso. Como ruidos de paloma y graznidos. Una mezcla de todo. Ya hacen así con la cabeza. Probablemente Tizu es mucho más elegante y... Leorini es como pegachillidos. Imitando pájaros un poco... Un poco... Un poco burdo. Mira Tizu. Tú tranqui. No. ¿Tienes la cabeza pensante del lugo? Yo no. Hasta ahora no ha salido bien. ¿No qué? ¿No qué? Pensaba que esto lo teníamos aclarado. Tú eres la cara bonita. Yo soy la cabeza pensante. Vale. Yo soy la cara. Tú eres el culo. No. El culo es la otra. Pero... Que culo sea la otra significa que es de nuestro grupo. Y pensaba que eso tú no querías. O es que resulta que Cornelia te cae bien. ¡Oh! Porque... Te quiero recordar... La primera noche... Ven que te acercaste a Cornelia y a Odriel en plan... ¡Oh! Yo te... Porque vestían... Porque vestían gracioso. Pero que... Pero que están como nosotros. Que no tienen un chavo. Cornelia viene de dineros. La... La ves. Ese traje de culo... Tú crees... Tú crees que si tuviera dinero se estaría arrastrando por una alcantarilla con nosotros a rescatar a no sé qué menda. No tiene dinero ahora. Tú ya sabes cómo es la gente rica. Que... Un día tiene pasta y el día siguiente se la ha gastado toda en... No sé. En etcéteras. En droga. Mira, Tizu. Tranqui. Tranqui. Mira... Salimos... Salimos... De Puertas de Baldur. Porque se nos pasó la cosa un poco chunga. Pero aquí nos va bien de momento. Y de momento nadie quiere matarnos. Nadie nos odia. Demasiado. Mmm... Creo que nadie nos ha visto robar a nada. Mmm... No hemos timado a nadie. Y tenemos bien de monedas en el bolsillo. Igual... Podemos arrojarnos. Un poco. Un poco. Un poco. Sabes que... Dicen... Dicen de la guardia que solo tienen que tener suerte una vez para enganchar a un ladrón. Pero dicen de los ladrones que solo tienes que tener mala suerte una vez para que te meta a un pozo. Tú... Tú... Tú no bajes la guardia. Ni ahora ni nunca. Vale. Vale. Tienes razón. Ya te he dicho que prometo no volver a creer consciente de tanto. Menos... Menos aún con la cosa esta de la cita. Que no. Que obsesión. Con la cita. Que no es nada. ¿Dónde vale? ¿No? Voy a estar vigilando. Por supuesto. Vale. Y sigo cogiendo mantequilla y metiéndomela en los bolsillos. Vale. Pues... Entiendo que viene Odriel. Que estaba entrando por la puerta, ¿verdad? Ah, vale. Si queréis... Bueno, vale. Bajo Odriel. Odriel, aquí. Muchacho. ¿Cómo estás? Buenas. Bien, bien. Eh... Tengo un pelo raro. Yo te lo veo bien. Muy limpia. Y bien puestito. Como siempre. Siempre lo llevas bien puestito. Pero... Según tu criterio o según tu criterio general? Disculpa. ¿Qué le pasa a mi criterio? No, no. No, no. Perdona, pero me he lavado. Que es cierto. Que me he lavado y huelo bien y todo. Oye, voy mazo de limpia. En plan... Sí, sí. La verdad es que... Está... Para. Mira, es esta ropa que me ha regalado Cornelia. Eh... Hazme un favor. Dime qué pone aquí atrás. Creo que ponía... Que te jodan. Pero se lo has dicho, ¿no, Cornelia? Que te jodan. Que te jodan. Y a quien no le guste tu pelo... Que me jodan. Bravo. Tío, Odriel. Mira, la gente va a decir cosas. De ti... Porque así es la gente. Pues abrázalo y dile, pues no te gusta mi pelo. Me jodan. Me jodan. No mires. No mires y no te gusta. Esto... Estás bien. Estás bien, hombre. No le des vueltas. Go fuck yourself. Eh... ¿Eres consciente de que... ¿Eres consciente de que Tizu está tratándose de mantequillar los bolsillos? No es la cosa más rara que le he visto hacer. No te apures. Sí, sí. Sí, déjale. Tizu te ofrece. ¿Quieres...? No, ya... Ya he desayunado. Ya he desayunado. He desayunado. Gracias. Estamos esperando a ver si Cornelia baja toda puesta. Cornelia baja toda puesta. Cornelia baja toda puesta. Super hortera y horrible con la lechuguilla. Es decir, su nombre. Con la lechuga. Con la lechuga. Con la lechuga, con la mano puesta en la barandilla. La... Así, la otra mano metida así, entre dos botoncillos de la chaqueta con el traje. Cornelia Como te caigas De espaldas, yo creo que ya no podrás levantarte Yo siempre me pondo de pie Estás Ya me he caído de cabeza Delante vuestro De un segundo piso Y me puso de pie Eso es cierto Muy buenos días Muy buenos días Te hemos pedido esto para señalar Tizu se ha comido la mitad Ya lo sentimos Pero no sé si vas a poder metértelo en la boca Pero si quieres puedo darte sí No os preocupéis Hay mecanismo Vale ¿Qué tal La resaca? Bien, bien, bien No hay mantequilla ¿El qué? No, ¿no os queda mantequilla? ¿Tienes que te la frete? Sí, tú te la frete Sí, sí Muy listo Yo nunca me voy de una posada Sin robar todo el shampoo de la habitación Cornelia sabe de la vida ¿Y el alcohol de mantequilla? Le está como Pero ¿por qué hacéis esas cosas? No lo entiendo ¿Qué planes tienes para hoy? Mantequilla en bolsillo, dice imitando al paladino ¿Todo el día? Mantequilla en bolsillo Vas a necesitar más bolsillos Vas a soltar un que te jodan, que te lo comas Que te jodan Me lo merezco Pero lo hice con entusiasmo Lo hice con positividad y entusiasmo ¿Alguien ha visto a Harca? Sí La he acompañado a comprar Aparece a la puerta ¿A qué es decir? Le he acompañado a comprar caramelos A la mañana ¿A comprar caramelos, Harca? Harca, ¿tienes caramelos? ¿Tienes? No, 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 los están haciendo Después os lo enseño Una amiga que se llama Stacy Como así Te pongo así el brazo por ahí encima del hombro Audrey Tú, tú, tú Audrey, bueno, aparte que es obvio que está mintiendo No voy ni a tirar Sabes una cosa Que antes Antes me equivocaba Tienes un pelo precioso Te queda muy bien Así que eres tú la que le ha hecho el comentario del pelo El pobre se ha quedado todo pillado, pobrecillo Ah, no, no era mi intención Me giraste por Nelia Nelia, tengo el pelo bien de ver Tienes el pelo estupendo ¿Ves? Pero de mí no se fía Pero de mí no se fía ¿Tiene motivos para no fiarse de ti en cuanto a... Te levanto a inter Mírame, mírame, mírame Bueno, es... Me ha lavado Es verdad Es verdad No eres a retardancia Es un cambio Y los pelos Te hace así Y te separa un poco el pelo Y dice ¿Sí? Los pelos se pueden ver individualmente Se pueden separar Es magnífico Es verdad, es jabón Es un poco de agua y jabón Y si no te gusta Maravillas Que te jodan Que te jodan No, ya lo he visto Es un... Es una ropa singular Es curioso, sí Me la ha regalado Correa Yo creo que le queda estupendamente Sí, además creo que Correa Tiene muy buen ojo Para identificar el estilo ajeno Sí, la verdad es que Y eso es como muy suave Si alguien más necesita un cambio de imagen No tiene más que decirlo Un poco de mejor De momento Odriel Creo que Si estás listo No quiero un cambio de imagen No 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 Cariño Tesoro Tú vas estupendo ¿Ves? Venga, te deja de tomarme el pelo Nadie te está tomando el pelo Pero si quieres Un día Podemos llevar La armadura A ¿Cómo se llamaba este sitio? Haceme un segundo Yo creo Que En serio Es un poquito ajotrapo Y le sacas así el brillito Ah A vapor y acero A que Le arreglen las abolladuras Y le den un poco de lustre Si quieres Además Nosotros tenemos que ir A recuperar El pedido que hizo Tizu ¿Te acuerdas Tizu? Tus Dagas Antifantasmas Y habrá que asegurarse De que están trabajando Y no nos han talgado Sí Pero de momento Odriel Te recuerdo que Bastantes personas de esta mesa Tienen que ir hoy Al distrito del castillo A mí me vienen a buscar ¿Eh? Y tú y yo Tenemos que ir a casa de la señora Herbert A hablar de El gran éxito de la señora Señora Herbert ¿La ilustre? Sí, sí, sí Señora Herbert Sí, sí, sí ¿Cómo llevas la lectura? He ojeado el libro Porque ya que te ha acompañado Pues A enterarme Te ha encantado, ¿verdad? La verdad es que es muy bonito Es muy bonito El Tifling Y como utilizan Las invocaciones demoníacas Para suponerse a la situación Clotilde es lo peor Me encanta Clotilde Es lo peor Bueno, hablaremos de ello En el club de lectura Por cierto Voy a aprovechar para intentar Conseguir Algún inversor ¿Vas a ver ¿Qué? ¿Algún inversor ¿Algún inversor de la taberna? Sí ¿Vale? Si surge Un momento Un momento Ya que Estamos todos aquí Y intentes Hablar de la taberna Con gente Asombrada Otras cosas ¿Qué no le cambiamos el nombre? Eh, sí Me parece bien Habríamos pensado en Consiguir el patronazo Del templo de Sunne ¿No? Sí Poner un tejado rojo Llamarle los cabellos de Sunne Y poner un culpudo rojo Para reírnos un poco de ellos Ah, pero, pero Si vamos a involucrarnos Tanto con Sunne Espero Que ellos Nos patrocinen Patrocine Eso, eso O sea, hasta que no vemos monedas No se cambia el nombre Y no se pone un culpudo Porque, a ver No es que yo Le haga gastos a Sunne Si Sunne apareciese ante mí Y Tengo que decirte Yo diría que sí Pero Personalmente Yo Tiendo más Adoración de Timora Y no me parece bien Que lo demos todo A Sunne Si no Si Sunne no devuelve No Y nos Ayudar Y nos Financiar En parte Y Bien Fue todo Salud Y hablaron También La verdad que Odriel Se portó bastante La primera vez que fuimos Al templo de la belleza Y Llegó a un acuerdo No solo de Una cierta financiación Sino de Decoración gratis Y rotativa Y de artistas Que vinieran a exponer A cambio de Exposure Y de artistas Que vinieran a actuar A cambio de Nada Exposure Esa me gusta Justamente el tipo de artista Que a mí me gusta Así que La verdad que Odriel O que los podría mostrar de comer Soy de los nables Sois de los nables Es lo mínimo Es lo mínimo Pero Los artistas No te abran a los artistas Son los que hacen Eso es a cambio de un sitio Donde Llegar a un público Que a lo mejor De otra forma No tendrían Entonces tengo que decir Que Odriel En ese sentido Se portó mucho La primera vez Que fuimos Al templo Vale De esa bonda Le viene el pelazo Mientras habláis No os habéis percatado De que Se ha abierto la puerta Y ha entrado Renard Neverember Muy peripuesto Con su traje Con su traje Guapo guapo De gala Y A ver No es de gala de gala Pero es Una ropa Más elegante Que la que Con la que La habéis estado encontrando Últimamente Y está bien peinado En vez de llevar el pelo Suelto Lo lleva En una coleta Porque recordemos Que tiene el pelo largo Y Cuando 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 mira hacia Hacia tu mesa Leorin Ves que Pon una sonrisa Nerviosa Y se acerca Vaya Que cambio Estás Estás Guapísima Digo Encantadora Digo Te queda muy bien Te queda muy bien Y antes no lo estaba Me he lavado No te preocupes Se nota No antes también lo estaba Lo que pasa que Esa ropa le queda muy bien Ah sí Me lo ha regalado Cornelia Que ya ves Que tiene muy buen gusto Para la ropa Tengo Tengo que hacer Para tocarme la cabeza Tengo que hacer Esta gesta No llegas No lo puedo hacer así Bueno Ya la ves Tengo que pedirte Un favor A la que vayáis Hacia el distrito Del castillo Puedes dejarnos A Odril y a mí En casa De la señora Herbert Ferber De la ilustre Señora Herbert Ferber Sí, sí, sí Herbert Ferber Cornelia Estamos en el distrito Del castillo El distrito Del ¿Cómo es el El marítimo El marítimo El marítimo No porque yo Voy a pasar por el distrito Del castillo He traído Carolina He venido Además Debemos ir Solos Nos vamos a Molestar En ese caso Vamos a dejar A Leor Y a Rena No Si Creo que nosotros Nos vamos Podéis quedaros Sentados Pues me levanto Yo Bueno ¿Podemos irnos ya? Sí Nos la vuelves entera Sí No tengo otra intención Por supuesto Que lo voy a Leor Entera Además vamos al castillo Vamos a dar un paseo Por la zona Del castillo Y de la torre No No Si hay una zona Más segura Que esa En Waterdeep No la conozco ¿Ves? ¿Todo bien? ¡Hala! Os veo luego Adiós Salen Por la puerta No hace falta A medida que te dejes Nos vas a mandar a la mierda Solo por alejarte René Todavía no ha visto La parte trasera De tu chaqueta Vale Could be Pero yo estoy andando Tizu ¿Qué haces? Al par de minutos De salir estos Les sigue A hurtadillas De verdad De acuerdo Pues Leorien Vas caminando con René Si La agarra del brazo Vale Vais agarrados del brazo Y Como ya he dicho antes Estáis ahora mismo En el sitio del castillo Lo que pasa es que Ahora El portal bostezante Está en la zona De callejeo Del Distrito Y René René lo que hace es llevarte Hacia una zona En la que las cajas Empiezan a hacer más amplias Pero no es como En el distrito marítimo Que son amplias Pero hay negocios A los lados Y demás No Sino que Empiezan a hacerse amplias Hasta que dan a una esplanada Y Y ves Y te encuentras de frente Con algo que no habías visto Hasta ese momento Que es El castillo De De aguas profundas Y La torre Y René te señala Diferentes Sitios de interés Te cuenta historias Por ejemplo Te cuenta que En una torre que ves Que de hecho se llama Te digo ahora Cómo se llama Lo tengo aquí No escucho Se llama La torre de Agairon Te cuenta Que esa torre Perteneció Hace mucho tiempo Bueno A un Antiguo mago Que Lideró Un Mago muy 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 Antiguo Que lideró Aguas profundas En sus inicios Y que Cuando decidió Termin Como Tras Convertirse casi En inmortal O prácticamente Inmortal O inmortal Porque nadie lo sabe Es como la torre De Schrodinger Nadie sabe si el mago Está vivo dentro Dentro de la torre Vivo o muerto Se encerró en esa torre Cuando decidió Terminar su reinado Y pasar el poder A los lores De aguas profundas Y crear esta especie De Gobierno De De consejo De lores Se encerró en esa torre Y que hay un hechizo Que la guarda Para que Nadie pueda entrar Y quien sabe igual Para que nadie pueda salir Y Te señala En el Hacia la torre Y dice Mira Fíjate ahí Y ves que Volando alrededor De la torre Hay Una especie De De Nube De De niebla Mística Chispeante De colores Azules Y moradas Y ves que Hay cosas que flotan Que flotan Que levitan Girando Girando Alrededor De la torre Como objetos Espadas Cascos Cosas raras Incluso Te dice Mira Fíjate ahí Justo ahora Lo que está saliendo Detrás de la torre Te dice Y te coge Te coge por los hombros Como si fuese Tu instructor De De tenis Y te dice Te susurra Te susurra En el oído Mira Mira Fíjate Fíjate Ya verás Eso es alucinante Y ves que Justo detrás De la torre Empieza a salir Un esqueleto humano Que está flotando Eso se dice Eso se dice Que fue El último ladrón Que intentó Colarse en la torre Para robar Los objetos mágicos De Agarion De Agairon Te corta un poco Esa ladrón Fue muy tonto Porque todo el mundo sabe Que no vas Y le robas a un mago Que luego te hacen Se me oía Se me ha oído O se me ha cortado Te corta un poco Oh Bueno Supongo que en este A mi se me habrá guardado bien Lo único es que Hay algo que queréis Que os Que os Diga Que se haya cortado Que no os hayáis enterado Yo creo Que te he entendido todo Yo he entendido todo Creo Vale Si o sea Me ha contado Pues que se cree Que el Espeletor Es el último Ladrón Que intentó ahí Meterse Y Leorin dice Que tonto Porque a los magos No se les roban Porque te hacen Tizu Tú estás viendo Que Desde lejos Que Que Renair Se acerca Peligrosamente A Leorin Por la espalda Y que Como empieza a susurrarle Algo al oído Mientras miran Hacia la torre Tizu Que ya tenía Una bolita De mantequilla Hecha Empieza a cargarla En sus tirachinas Y a probar A tensarlo ¿Qué te ha parecido La historia? Dice Renair A Leorin Aguas Profundas Está llena De historias Muy interesantes Creo que se han quedado Pillados Porque se han quedado Pillados Los dos Además Bueno Tizu ha vuelto Tizu ha vuelto Creo que ha vuelto Decía que No va a soltar La Momento Ah sí Que vas a soltar La No, no, no No la voy a soltar Hasta el ultimísimo momento Vale Hasta que Hasta que haya Sí No puede ser Que Leorin Se nos vaya Justo en este momento Vale 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 Se me ha caído Tizu Yo lo único Lo último que De lo que me enteras Que Tizu Ha Ten Sí Es lo último que he pasado Bueno Renair te ha dicho Que te parecen las historias De las profundas Tengo muchas más Que contarte Si me dejas A ver ¿Tienes historias Sin magos? Porque Yo Mira Y mi grupo Tiene así como una cosa Con la magia Pero a mí me da como Respeto Mucho respeto O sea Me da así como Yuyu Pero es muy interesante Y está todo guapo Ver el esqueleto Flotando Es cierto Bueno Pues ¿Qué te parece? La próxima vez Que vengas de paseo conmigo Te contaré una historia Que no tenga que ver con magia ¿La próxima vez? La próxima vez Que vengas De paseo conmigo Te contaré una historia Que no tenga que ver con magia Gracias Gracias Me parece bien Que no me parece bien ¿Entonces ¿Que te absorbas? ¿Sí? ¿Qué? ¿Entonces habrá una próxima vez? ¿Entonces habrá una próxima vez? Sí Sí Tengo piernas Y puedo andar No creo que suponga un problema ¿Ves que está poniéndote En mirada intensa? Me doy un pasito Para un lado Y oye Tú No llevas tanto tiempo aquí ¿No? Digo Porque te sabes Como más historias Y cosas Yo nací aquí Esta es mi tida Esto me lo has contado Pero tú ¿No estabas viviendo En Everwinter? No Mi padre es quien se fue A Everwinter Después de La polémica Yo me quedé Y tuve que Comerme Todas Sus Digamos que tuve que comerme Todos sus problemas Aunque yo no hice Las cosas Por las que le acusan Sigo siendo la cara Pública De la casa Neverwinter En la ciudad Y Y el gato Me está destruyendo Todo Vale No Sigo siendo la cara Pública En la ciudad De mi casa Qué putada ¿No? ¿O te gusta? No Qué va No me gusta nada Quiero decir Si mi casa tuviera Buena reputación Pues sí Pero cuando Tu padre Es acusado De Traición Y de Y de De robo A las arcas Pues No es divertido Que te vengan Un montón de personas De nobles Y demás gente Importante A casa A exigirte Pagos Y dinero Que tú no tienes Y que no has robado Ya que si que lo hubiera robado Por lo menos Tendrías el dinero ¿No? Sí Y lo Bueno Calme un poco Ahora Calme un poco Las aguas Y Vendiendo Propiedades De mi padre Y utilizándose Dinero Para pagar Para pagar A la ciudad Y con lo que Me quedo Tengo dinero Pero con lo que Me quedo Me quedo Me quedo Una casa más pequeña Y la verdad Es que soy Feliz Tengo mis negocios Tengo mis asuntos Pero todo el dinero Legal Todas las propiedades Legales de mi padre Las vendí Porque no quería No quería problemas Ya Pues sabes que creo que la gente Se piensa que tienes Mucho Mucho dinero Por ahí escondido Pues supongo que ya te lo supones Ya Ya lo sé Pero no No tengo dinero Por ahí escondido Si lo tiene Porque Es mi padre Pero yo no Porque Y esto no te lo tomes mal Pero igual tendrías que andar Con un poco de ojo De con quien te juntas Porque ¿Juerda junto con vosotros? Debería tener Debería tener Más cuidado Tú sabes que soy Una estafadora Y una ladrona ¿Verdad? Ahora lo sé Pero supongo que El hecho de que me lo digas Significa que No estás interrumpiendo Estafarme O es todo Es todo mi plan Ahí para que te confíes Y robarte Todo lo que tengas ¿Eso es tu plan? ¿Me vas a robar? Ah no lo sé Pero a lo que iba Y es que Tendrías que tener Un poco de ojo Porque Mira Esto te lo voy a contar así De En petit comité Como diría Cornelia Y es que Anoche Nos reunimos Con Una de las clases De Century Supongo que te suenan Si Me suenan ¿Para qué os reunisteis con ellos? ¿Y qué? ¿Por qué os reunisteis con ellos? Nos hicieron llamar Y tenían Un trabajo Y lo hicimos Y Vaya Te incomoda Hombre No es No sé lo que me esperaba Pero A ver Había Un pavo Que luego Resulta ser un grow Era un grow ¿Verdad? Sí El asesino Sí Que se dedicaba A asesinar Elfos Y semi-elfos En la zona del puerto Y Bueno Parecía un trabajo Bastante digno Librarnos de él Bueno Bueno si era eso He oído que los He oído que los centarim Al menos los que Los que tenemos en aguas profundas No son especialmente Al menos los que? Los centarim No son especialmente A ver Están fuera de la ley Pero no son especialmente peligrosos A ver Que a mi no me cambien Y no te pienses Que nos vamos a ir a ellos Ni nada Porque No Pero bueno Parece ser Que hay bastante gente Que tiene interés En ti Y por eso te digo Que igual Igual Debías andarte Con un poco Más de cuidado Como en plan Consejo Lo tendré A ver También podrías ¿También podrías Protegerme? ¿También podría? ¿También podrías Protegerme? ¿Protegerte? Si me paga Yo lo hago Yo no trabajo gratis Lo siento mucho La gente va a tomar Es como Yo te lo respeto Pero Bueno Deja que me lo piense Piénsatelo ¿Qué? ¿Vamos a algún otro lado? Tizu ¿Qué haces con el tirachinas? Al parecer No ha habido El momento El que estabas esperando Porque ya se ha apartado Un poquillo Pero Tizu se queda con las ganas Así que Le va a disparar Y luego se va a esconder En un arbusto Vale Tira Tira para darle ¿Dónde tengo la fincha? Entiendo que es una tirada De Dime que es un disparo De proyectiles Sí Se da destreza Aquí está No Esto No tiene una fecha Una fecha Aquí A ver Cockblocker Bueno ¿Cómo se le? Dímelo En alto Cuando lo tires 19 De acuerdo Le das de sobra Vale Tizu Tensas muchísimo El tirachinas A puntas Y ves Como la bola de mantequilla Hace una parábola perfecta Y tú Leorin Ves Como Algo Pequeño Que se mueve Muy rápido Impacta en la frente De Renaer Renaer Dice ¡Ah! Y Se toca La Se toca La frente Buah ¿Qué cojones? Se mira Se mira los dedos Con mucho asco Pero esto es Esto es una caca de pájaro No puede ser No sería una caca de grifo ¿No? Y mira hacia el techo Hacia el techo Hacia el cielo A ver si hay Grifos Volando en el cielo Pero no ve nada Pero espera Esto 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 es grasa Esto Esto huele a mantequilla ¿Quién me ha tirado mantequilla? ¿Ves qué dice? Ven, ven, ven Me acerco Y con la manga Le hago Deja, deja No sé Algún gracioso Vale Pues Es nuevo Con la manga no Oh Dios Oh Dios Escúpele en la cara Y lo voy a frotar Espera El puto gato Un momento Vale Renaer Es que está muy disgustado Y mira alrededor ¿Quién ha sido? He visto He visto Madre mía Sé que es He visto Tira Tira Percepción Vale Tizu, ¿te escondes después de...? Sí Sí Se mete en el arbusto Vale, pues Tira Adiós Y haz gilo Sí Y haz Enfrentada Por favor Vale Le ves Le veo ¿Ves como las Ves como la La El pico de Tizu Sobresale Detrás de un arbusto Porque no se ha escondido bien Como los gatos Estoy así con Renard Le voy a coger de los hombros Le voy a girar así un poco Que esté yo dándole la espalda a Tizu Sí Le voy a meter los morros A O sea, en plan A tope Y luego con el lado Me lo voy a señalar Voy a enseñar mi chaqueta A Tizu En plan No te jodas Wow Renard No entiende por qué Pero Se deja llevar Go with the flow Tizu ¿Qué hace? Escucháis un Escucháis un Grasmido de paja Vale Le ves que Berrear Le coge de la cintura Y todo Tizu O sea Te está dando Te está dando a la vena Luego ya Me separo Y le digo a Renard No te disgustes Son Mira estas cosas pasan Bueno ¿Por qué no vamos a tomar algo Y me invitas a algo? Wow Sí Te invito a lo que quieras Hay una tatería por aquí cerca ¿Por qué no vamos? Y se Te mira Y se sonríe Y dice Ha estado muy bien Me ha gustado mucho Hago muy bien muchas cosas Aunque no lo crees Nagaro de su brazo Vámonos Antes de que Aparezcan más pájaros Tizu Tizu ¿Tizu le sigue siguiendo O te vas? No Tizu vuelve derrotado Al costar De acuerdo Vale Pues Pasamos A Al club de lectura Os habéis preparado Habéis ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? A Jarca va No No Ir vosotros Es gracioso Jarca Y las señoras Jarca Con su literatura erótica Ojo Cuidado Igual otro día Vale Pues ¿Alquiláis un Un carro O vais andando? Vamos Por carruaje Vale Cuatro monedas Cuatro monedas de cobre Un carruaje Al distrito marítimo ¿Cuatro monedas de qué? De cobre Vale Vale Antes de entrar Voy a parar Bueno En el carruaje Quiero ir hablando Un poco Con Odriel Le pregunto Bueno ¿Y cómo estás? Después de Lo de La noche Bien Estoy bien ¿Por qué iba a caer La otra zona? Porque fue Una noche Yo no sé Si estoy del todo bien Todavía Pero Bueno Hicimos Lo correcto Y Salvamos A Mucha gente A mí la primera Muchas gracias Por eso Por cierto Tengo que darle las gracias A Lauren También Se me ha pasado Pero si no vuelvo a ver a ese David Me quedo contenta Si Yo La verdad es que Tampoco Tampoco disfruto de su compañía Tengo esto Por cierto Es tuyo Y le saco Sus 50 Las 50 monedas De oro De Odriel Que él no cogió No sé Que quieres hacer Con ellas Pero No digo Que te las tengas Que quedar Pero a lo mejor Podrías usarlas Para hacer algo bueno Puedo guardártelas Hasta que Decidas Que quieres hacer Con ellas O puedes Pedírmelas A cualquier momento O puedes Cogerlas ya Prefiero que las guardes Si En algún momento Si me ocurre Algo Para compensar Lo que he hecho Intentaré No hiciste nada malo No hay nada Que compensar Odriel Vale Había un hombre malo En algún momento Creo que Tengo una salida Oportuna Para este dinero Independientemente De las acciones Que yo he hecho Para Salazo Te lo pediré Si te digo la verdad No me preocupa tanto Por qué nos dieron el dinero Sino De dónde viene Este dinero No quiero saber Nada De este dinero Y aún así Hay gente A la que este dinero Podría ayudar Por eso Intentaré La mejor salida posible En ese caso Pues va a estar esperando Gracias Se nos ha ido No Ahí vuelve Vale Por cierto Cuando lleguemos Voy a ser Cornelia Gatimu De Luzkan Vas a ver una Cornelia Has echado un vistazo Has tenido un Un preview De esa Cornelia Pero Te llamas Cornelia O tú también Te llamas Stacy ¿Quién se llama Stacy? Como que Nadie se llama Stacy Debe llamarte Stacy Porque Odriel Odriel Mientes muy mal No puedo mentir Es imposible mentir Cuando digo Que una persona Que se llama Stacy Se llama Stacy Así misma Digo yo No Pero no te voy a pedir Que me Cuentes cosas Que ahora me quieres contar Por el momento Y el día que te lo pida No te lo pediré Te engañaré Para que me las cuentes Gracias Por el aviso Estar sobrevisto No te va a ayudar Vale El carro Se entra en las calles Del distrito marítimo Y se para Frente Bueno ¿Quieres que se pare cerca O frente a la casa? Frente Frente Vale Se para frente A la casa Una mansión Bastante Bueno Todas las mansiones Se nos hacen grandes ¿De acuerdo? Es una mansión Se para frente A la verja De una mansión Que fuera Escrito en la piedra La piedra Pone Gerber Gerber Y abajo hay un escudo Un escudo de armas ¿Cómo es el escudo? ¿El escudo? Está dividido en cuatro Y se le dice Sí, sí, sí Está dividido en cuatro Y son ¿Cómo decirlo? Es una familia famosa Por sus light codes Es que está muy positiva Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Son Es Vale Te digo Es Un escudo dividido en cuatro Y en las cuatro partes Hay el símbolo de un más ¿Vale? En plan positivo ¿De acuerdo? Y es El fondo es rojo Y las cruces Están en En dorado Entonces Sí, sí, sí ¿Vale? ¿Te acuerdas? Y dice Qué horterada Por cierto Si 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 preguntan Esto es la última moda En Everwinter Pero la gente En Everwinter ¿No viste aquí? Odriel Mírame a los ojos Qué inocente Esto es la última moda En Everwinter Ahora haz así con la cabeza Arriba y abajo Rocío está llorando No hace falta que digas nada Tú sencillamente con que no digas que no Vale, creo que puedo no mentir Hasta ahí estamos de acuerdo Vamos a Antes de entrar Voy a lanzarme mi nuevo conjuro Que es mejorar características Voy a hacer Y me voy a lanzar Esplendor de águila Para tener ventaja En todas las pruebas de carisma Voy a Voy a enamorar a estas señoras Son mías Vamos allá Cornelia, tú puedes Son tuyas Son tuyas Vamos allá, Cornelia Os recibe en la puerta De hierro Os recibe un guardia uniformado Con los colores de la casa Gerber, Gerber El rojo y el drástico Rocío, por Dios Sí, os recibe con Y eso Tiene la armadura El escudo, la capa Tiene los símbolos Gerber, Gerber Y lleva una lanza Os para el paso Y os dice ¿Quién va? Soy la señora Cornelia Agafimú De Luzcan Recién llegada de Neverwinter Junto con mi guardaespaldas Odriel De la orden de la Rosa Ruby Venimos al club de lectura De la ilustrísima señora Ferber Ferber Por su invitación El soldado chasca los dedos Y se acerca una joven Que le hace entrega de un pergamino El soldado revisa el pergamino Y te mira y dice Efectivamente Sea bienvenida Señora Agafimú Veo que viene con compañía Es su guardia personal Efectivamente Mi guardaespaldas Acompañante Y sacerdote de Sune Odriel No estáis oyendo Porque Rocío está muteada Pero yo estoy escuchando a Rocío Descojonas A través de la pared ¿Vale? O sea La estoy escuchando Odriel De la orden de la Rosa Ruby He venido a hablar del libro No puedo repetir el nombre de mi guardaespaldas Todo el rato Por favor Me gustaría pasar Apunta el nombre de Odriel Al lado de tu nombre En el pergamino Y le devuelve el pergamino Y pasen La señorita Les acompañará La joven Hace una reverencia Hace una reverencia Le doy una monedita de plata al guardia El guardia coge la moneda Gracias, gracias Se la guarda Y la joven Os lleva al interior de la mansión Odriel Como se agacha un poco Para acercarse al oído De 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 Cornelia Y le dice Yo también tengo que hablar así No, no, no No es necesario Vale La joven nos lleva al interior de la mansión El El recibidor es amplio Si quieres Puedes intentarlo El recibidor es amplio y fresco Y está decorado con Con múltiples jarrones Llenos de flores frescas La joven nos dice Por aquí Y os conduce entre los pasillos Hasta Una sala Que es como una sala Es una sala de estar No tiene pinta de ser El gran salón de la casa Parece que hay habitaciones Mucho más grandes que esas Pero es una sala bastante Perdón Se ha acabado la música ¿Verdad? No está sonando nada ¿No? Vale Un momentito Que os pongo otra vez Esto Esta Espera Creo que os he puesto dos canciones Perdón Perdón Un segundito Vale Ya está Es Una sala Bastante acogedora Que se encuentra En una de las esquinas De la mansión Porque Es una esquina Con un gran mirador Tienen ventanas En dos de sus lados Y paredes En los otros dos Se ha caído Rafa Justo Rafa ¿Me oyes? Bueno Vale Vale Pues dos de las paredes Son como un mirador Están llenas de grandes ventanas Y las otras dos son paredes Que dan a la casa Las ventanas están Enmarcadas con Exquisitas cortinas Bordadas Con grandes cuerdas Enganchándolas Para apartarlas De las ventanas Y que entre la luz Las ventanas dan un jardín Muy bonito Muy bien cuidado Y El suelo está El suelo de De piedra Está cubierto por Alfombras Bastante Grandes Impresionantes En el centro Hay una serie De sillones Y sofás Distribuidos De manera Que todos Miren Hacia Hacia el interior Hacia una mesa De café Una mesa baja En la que hay Torres De 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 pequeños postres Pastelitos Galletas También hay Varias teteras Y Tazas De Y tazas De Ahora se nos ha ido Cornelia Cornelia estás Y eso está todo En la mesa También hay Dispuestas Varias tazas De té Veis que Parece que Sois Los últimos Invitados En llegar Que el resto De asientos Están ocupados Por gente Que por las ropas Veis que es de Alcuna Distinguís A Sissi Sentada Presidiendo La sala En su sillón Y alrededor Gente Se te entrecorta Un montón Saren Ahora ¿Has cambiado El micro? No No he hecho nada Dios Estoy odiando Tanto Discord Hoy Lo siento Ya Hoy estamos Tendiendo más De problemas ¿Se me oye bien Ahora? Sí Vale Bueno pues Está Sissi Presidiendo Y alrededor Sentadas En En los En los sofás Hay varias personalidades De Waterdeep Que no suena a nadie Porque no sois de aquí Pero Por su ropa de skin Dex Que incluso Hay gente Que es más Más extravagante O más importante O más Rica Que Herbert Herbert Incluso Más extravagantes Que Cornelia No tan extravagantes Como Cornelia Quiero decir Cornelia va extravagante Pero sus ropas No gritan del todo Hola Soy extravagantemente rica Sino Solo soy Un poco rica Y extravagante Pero la ropa De esta gente Grita Soy muy rica Vale Es ropa Bastante más discreta Que la de Cornelia Pero aún así Exuberante Es ropa exuberante Es ropa que dice Que grita Que son Que son ricos No es como una ropa Que te ha costado igual 5000 monedas de oro Pero no sabes distinguir Si las compro en un mercadillo No O sea Esta ropa está hecha Para que vean Que eres noble A uno de los lados De Herbert Herbert Distinguís a Una mujer Que tiene Una mujer Muy estirada Que tiene un gesto Muy serio Y al otro lado No espera Os voy a Poner la foto Bueno No os pongo la foto Y al otro lado De ella Veis Una mujer Que tiene Es la que tiene Las ropas Más De mayor calidad Que es así También bastante Bastante Estirada Y tienen Tienen las dos Esa cara Que tú dices Vale Es gente De alta De alta cuna Tienen Esa cara Ese gesto Si si Se levanta Cuando La joven Nos presenta En el salón Y dice Oh Si es la señorita Happy Mu Yo pensaba Que ya no vendrías Pero Que maravilla Menos mal Me alegro un montón Que estéis aquí Hoy Quien es este apuesto Caballero ¿Recuerda Recuerda Usted A mi guardaespaldas Odriel? Oh Es verdad Es un placer Te pone la mano Para que se la beses Uy ¿Qué pasa? Tiene algún problema Es un poco tímido Es un poco tímido Pero tengo que decir Que le ha encantado El libro No No habla De otra cosa Oh Así que también Se lo ha leído Qué maravilla Por supuesto Le encanta Leer Oh Qué bien Qué estupendo Bueno La penedad de la lectura Eh Veis que una de las De las mujeres Le dicen ¿Ves? Podrías haberlo leído Tú también Y Te das cuenta De que hay un Hay un semi-orco Eh Cruzado de brazos En una de las esquinas Eh Y a pesar de que Tiene un aspecto Muy Muy Osco Su cara está Llena de cicatrices Eh Y es una cara Muy Que dirás De muy de mercenario Está vestido Con unas ropas Muy elegantes Y muy caras Y parece que Tiene Bastante Eh Parece una persona Bastante educada En sus movimientos Cuánta gente ¿Cuánta gente hay aquí En total? Está en la puerta Eh Ah En total Pues habrá Eh Cinco mujeres Más Cornelia Más Odriel Más este guardaespaldas Pero guardaespaldas Eh Ves que tiene intención De salir en cuanto Antes de que cierren las puertas El rojo del mundo Y esperar fuera Vale ¿Os importa si mi guardaespaldas Se une al club de lectura? ¿Puede dejar su arma fuera? Ah Yo me ocuparé Yo me ocuparé de su arma Dice el señor Si me la das Si me la das ¿No te importa Adriel? Ah Mira Con la gana Ahí en No aquí O con el martillo Vale Ahora que lo has mencionado En voz alta Supongo que sí Todas las armas Ah Si quiero Si quiero Estudarte Yo no iré al club Pues hazlo Todo Y me lo devolverá Luego Por supuesto Yo tengo una foto Por aquí Ah aquí está Este es el Semiorco ¿Vale? ¿Le veis? Un poco el libro Hacia arriba Arriba Un poco más Ahí ¿Le veis? Si Pero más lejos Bueno No tan lejos ¿Le veis esto? Vale El semiorco Coge tus Tus armas Con cuidado Y sale de La habitación No parece estar Muy a gusto allí No le No tiene ganas De escuchar un montón De mujeres Hablar de libros Se ve que ya Lo he experimentado Con anterioridad Y no es algo De lo que disfrute La puerta Se cierra Detrás de él Y Si si os invito A sentaros Odriel Puede sentársela De Cornelia Si así lo desea Porque tiene espacio suficiente Distribuíos Como queráis ¿Ves que todos tienen el libro En las manos? Y si si dice Bueno ¿Qué es lo que más Os ha gustado Del libro? ¿Qué os ha parecido En general? Bueno Lo habéis terminado Entiendo Porque si no Sí Por supuesto Que lo hemos terminado Tengo que decir Que Tengo que Mi parte preferida Del libro Es Esa parte En la que Lotilde Está confesando Confesándose A la criada A Elna Y no sabe Que Horncliffe Está usando Sus poderes demoníacos Dados por su Su guardado Y demoníaco Para espiarla Y habla De su amor Por su marido Y su amor Por Horncliffe Y como no se Comparan Y Cornelia Saca su libro Del regazo Y le dice Mi amor Por Luciano Es como se viaja En un bosque Y estoy completamente Segura De que se enviará Por el tiempo De la misma manera Que el invierno Transforma Los árboles Pero mi amor Por Horncliffe Separece el cimiento Eterno Y el terreno De las rocas La fuente De la grida Y es poco apreciable Siempre Se empezó A tonel Dice aquí Pero no necesariamente Como en algo Plazantero De la escritura Pero no me gusta Siempre Sino como Mi propio ser No te vuelves A pasear Para seguir Entre Horncliffe Y Horncliffe Y yo Es una cosa Imposible Y además Es una mujer Patética Clotilde Es patética No se les perece Mis queridas señoras Y esto es Esto es Mi interpretación Captivadora No he tenido una mierda De lo que ha dicho Aplauden No darse Aplauden Bravo Bravo No me esperaba Que te imprimieras La cara Que maravilla Que maravilla tío Es súper borracho Estás Que maravilla Dime que estabas grabando O sea Tienes que asegurarte De que estás grabando esto Está grabado Está grabadísimo Sí Sí Madre mía Que maravilla Gracias por su momento Gracias Estoy completamente de acuerdo contigo Sí pero las estoy hechizando Saren Quiero que me adoren No te están grabando Dicen Ay Que bien lees Es una maravilla Incluso Incluso Las dos mujeres Las dos mujeres Que por cierto Os las han presentado Como Amalia Casalanter Y la otra Os la han presentado Como Perdón Como Yala Gralhund Incluso Yala Que es la que tenía La más estirada De la que tiene El rostro más serio Parece estar Encantadísima Con tu interpretación Contigo Con todo Con tu ropa La última moda De Neverwinter Maravilloso Maravillosa ropa Me encanta Dice así Tocando La tela Es Tela de Una maravillosa calidad Pero ¿Lo que es el diseño? Me parece Es lo que se lleva Ahora Neverwinter Pensé que A lo mejor Podría Traer Hacia En esta dirección Si Odriel Está de acuerdo Él Como discípulo De Sune Está acostumbrado A ver Las últimas modas De Neverwinter Pero ahorita que sí Odriel Acción de con la cabeza Odriel Pensé que podría Importar algo De la moda De Neverwinter Aquí Y empaparme De la moda Local También Pues la verdad Es que Es un vestir Un tipo De ropa Que yo Creo que podría Verme llevando Dice Yara Las chugillas Son muy cómodas Y les enseño El mecanismo Parece incómodo Para comer O incluso Para leer Aunque yo ya Tengo costumbre Pero Lo cierto Es que Y abro esto Es muy limpio Y luego Incluso Para ver Pasa el maquillaje También Porque luego El problema De las chugillas Es que luego Se va llenando Todo esto De Empieza la noche Blanca Pero no sabes De qué color Van a acabar Pero con esto Las abres Y haces Lo que tengas Que hacer Volviendo Ves Yala Que está Muy entretenida Con Con tu relato Sobre tu ropa Y te pregunta Cosas como Dónde puede comprarle Y demás Ves que Amalia Casalanter Que es la mujer Que lleva la ropa Más distinguida De todas Que están allí Mientras que Yala lleva la ropa Delicada Pero Comedida O sea Una ropa Que grita noble Pero es una ropa Discreta Amalia Es una Es que es una mujer Claramente Presumida Por la forma Que tienen Llevar el pelo Y porque Su traje Es especial Su vestido Es especialmente Incómodo Es un vestido Muy amplio Que necesita Levantarse Para poder sentarse Y que necesita Varios Varios espacios En el sofá Por lo que No tiene a nadie Cerca Te mira Y dice Yo la verdad Es que Si tuviera que elegir Alguien Yo creo que mi personaje Favorito Es Horkliff Porque Tiene pinta De ser Un Tiflin Muy Pasional Y No sé Me gusta Su iniciativa Y yo creo Que haría lo mismo Que él En su lugar ¿Maldecir A la mujer Que ama? Por supuesto Quiero decir Le han tratado mal Todo el mundo Le trata mal Supongo Que puedo entenderlo ¿Qué opina usted Señora Herbert Ferber? ¿Y qué oídas Sí, 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 sí Uy, pues No sé Yo la verdad Es que Me parece una historia Un poco tóxica Pero la verdad Es que Te deja así Como un regustillo De La intensidad Me gusta En los hombres ¿Sabes? Pero Pero durante Un ratito Pero ahí está La belleza De este amor No sé Su amor No es algo Bonito No es algo Bello Se quieren Pero no es algo Maravilloso Es una necesidad Fea Y algo Fundamental Y que Que si pudieran Evitar Evitarían ¿Ves que todas Asienten? Odril ¿Tú tienes algo Que añadir a la...? Odril Pues seguís discutiendo El libro Y seguís hablando De... Te hacen varias preguntas Sobre Neverwinter Que no sé Cómo contestas En algún momento Cornelia va a decir Que No, yo he venido De Neverwinter Junto con Odriel En una iniciativa Para restaurar Hermosos edificios Que han caído De la ruina Junto con Cierto Mecenazgo De la iglesia De Sune Para convertirlos En nuevos negocios Es algo De filantropía A la que se dedica Mi familia Antigua e ilustre Parecen bastante Interesadas En estos momentos Estamos trabajando Con Un pequeño Un grupito De desarrapados Que trabajan Están restaurando Una taberna Se llama O por lo menos Su viejo nombre Es No sé qué No sé qué Mansión No sé qué Troll No conozco Dices ¿Cuál era el nombre? Odriel Creo que querían Reubicar Creo que querían Renombrar La La Rosa Rubí Algo por el estilo Sí Esta Es Es parte De 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 la Iniciativa De De la De la iglesia De Sune Encuentran A gente Que se ocupa De los negocios Buscan Patrones Nobles Que inviertan De forma local Para ayudar A la economía local Y que todo Queda en familia Ya saben Y Bueno Se restaura El edificio Los templos Los templos invierten Sacan beneficio También Qué interesante Qué interesante Sí En Neverwinter Es la última moda Estas Estas Nuevas iniciativas Filantrópicas Filantrópicas Les pasa Guiño Guiño Hace Cornelia Vale Tira persuasión Por favor Voy a tirar Con ventaja Porque es mi conjuro Sí Tira persuasión Con ventaja Ahora es cuando Lo saco La doble Pifia Espérate Doce Cuántas que has sacado Cuatro Y tres He sacado Un cuatro Y un tres Vale Te miran así Y dicen Qué emo Suena Súper emocionante Suena A Algo Que Haría yo En mi tiempo libre La verdad es que Eres Una Súper filantropa Y una Una Persona maravillosa Ayudando A Waterdeep A vos profundas A recuperar Su antiguo esplendor Muchas Ve que la se está perdiendo Muchas gracias Por cierto Mis señoras Señora Herbert Ferber Sí, sí, sí Recuerda lo que Le comenté el otro día Sobre el joven Neverember Ajá Ves que ahí Bueno Tiene percepción Odriel Está como Se lo que está diciendo Ah, tira Odriel También tira percepción Por favor Eh, trece Percepción Ahora es cuando Me ponen verde ¿Verdad? Ah, sí Veinte Guau Vale Eh Cornelia no Nota nada Pero Odriel ve que Cuando mencionan A Neverember Tan Eh Herbert Herbert O sea, sí, sí No parece O sea Aparte del interés Que mostró ya en su inicio No parece especialmente Interesada Pero Tanto Amalia Casalander Como Yala Si recuerdo su nombre Como Yala Granhund Me has dicho Sí, como Yala Granhund Eh Se estiran Y hacen así Para Escucharte mejor ¿Recuerda A que le dije Que anda cortejando A una desarrapada Analfabeta? Sí, por supuesto ¿Cómo olvidarme De esa historia? Bueno Pues Eh Resulta Que No solo Es una De Es esa desarrapada Analfabeta Una De las Afortunadas Coencitas Que Está siendo beneficiada Por esta iniciativa Del templo de Zune Junto con mi persona Y estar restaurando A la taberna Sino que además Hoy Están de paseo Por el distrito Del castillo ¿Qué me dices? Lo que odio Mi querida señora Herma Ferber Eh Amalia Amalia Te mira Cornelicen ¿Con una ratera? ¿Qué hace Un Neverember Con una Persona De su Calaña Hay clase Le pongo Una mano En la En la En la Rodilla A Odriel Para que No diga Palabras Más Y digo Al final Las mujeres Con nuestra clase Vivimos desconectadas De Bueno Del pulso De la calle Y lo que He aprendido Al Al Conectarme Con los negocios De la gente Común Es que Se saben Todos los cotilleos Si habláramos más Con el servicio Señoras Nos enteraríamos De Todo De los más Escabrosos detalles Se lo puedo asegurar Lo que Les puedo decir Es que Esta Esta Raterilla Sucia Debió De encontrárselo Le doy otra Palmadita En la pierna Debió De encontrárselo Completamente Cubierto De Chupas De pescado Debió De ser Amor A primera Vista Bueno No Bueno Supongo Que cada Cual Tiene Sus gustos Supongo Que Los gustos De una Ratera Son El olor A pescado Dice Amalia Amor A primera Vista Para Él Debió De darle Un anillo Con el sello De los Neverember Ese mismo día Parece yo Quien apoya La mano Entre rodillas ¿Qué dices? Tirar percepción No sé Que se acaba Un segundo Quince Nada Cuatro Vale Cornelia ¿Ves que Amalia Está muy Interesada En El Anillo Que has Mencionado Supongo Que Supongo Que Siendo Inversora De la Taberna Podré Enterarme De más Cosas Y contárselo En un futuro Club de lectura Mis señoras Yo invertiré Y dice Yala Dejad Bueno ¿Por qué no dejáis Que ya demos Con la inversión? ¿Qué tal si os doy Amalia dice ¿Qué tal si os doy 100 monedas de oro Ahora mismo? Y dice Yala Y yo Otras 100 Perfecto En realidad Ahora mismo Necesitan 500 Para terminar Las reformas Es cierto Andan de reformas Un total De 500 Debería bastar Para terminar Las reformas Al menos Por el momento Eh Tira Tira por sesión Cornelia Bueno Sí, sí Yo no Yo según lo digo Me estoy repitiendo Eh 27 Te dan lo que pides Y dicen Muy bien Vale Te damos 200 Yo te voy a dar 250 Y Yala Y yo las otras 250 Perfecto Mis señoras Eh Odriel ¿Por qué no Recojo las inversiones De estas señoras Tan adorables? ¿Yo? ¿Yo? Claro Saber Si Mis señoras No permiten Coger El dinero Eh Dicen Ahora que pienso Mi dinero Lo tiene Mi guardia Fuera Y la Yo nunca llevo Dinero encima No necesito dinero Dicen ¿Por qué no lo hacen Llegar A la taberna Directamente? ¿Por qué no le dais La dirección De la taberna Mi guardia Javarts Creo que mi guardia Se llamaba Javarts Pero dejad que lo confirme Jravath 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 ¿De quién es guardia? ¿De Amalia o de Yala? De Amalia De Amalia Jravath 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 Sí Por supuesto Este es el de Yala ¿Dónde estaba esta taberna? Tiene un nombre tan peculiar No quiero que pueda acordarme El callejón de El troll Cráneo del troll No es el callejón del troll ¿El cráneo del troll? O Pero bueno Sí Es el callejón del troll O el cráneo del troll Vale Pues La sesión sigue Seguís hablando más del libro Amalia Casalanter Parece muy a tope Con Con Horncrift Está muy a tope Con el Tiflin A tope Yala Yo la animo Yo la animo A que sea una señora Super horny Por lo demoníaco Está muy horny Por el Por el Por Horklip Yala Se muestra más neutral Respecto al libro Aunque también parece estar Bastante Pro Horklip Y Herbert Le ha gustado el libro Pero no parece Pero parece Estar bastante esqueada Con Con toda La relación Tóxica Que hay Parece más sensata Que las otras dos A Odriel Todo le parece bonito Y romántico Y realmente No se consta De que hay cosas Tóxicas En la novela Hasta que lo van Diciendo la señorita Selva Herber Y entonces Es como ¿Qué tal Está mal? Bueno, Odriel habrá visto Que en la novela Hay Hay Partes en las que se hacen Pactos con Con demonios ¿Qué opinión tiene de eso? Me he enterado Que Odriel ha visto Que en la novela Hay momentos En los que se hacen Pactos con el demonio Con demonios ¿Qué opina de eso? Es como No le gusta Que en el mundo real Se hagan Pactos con el demonio Pero entiende Que el amor Y la Persecución De la felicidad Que están teniendo Como que justifica Estos hechos Entonces es como Bueno Lo entiendo Porque es por La consecución De un bien mayor Que es el amor En sí mismo Vale, Cornelia ¿Puedes volver a enseñar La portada? Es que esta es Ares Se ha impreso La portada De cumbres boscosas Que mencionamos En la sesión anterior ¿Vale? Es una maravilla Es perfecto Maravilloso Vale, pues Salís de allí Con los bolsillos Metafóricamente llenos Porque Digamos que tenéis Un pagaré Y os dejan Con que ya os darán Os enviarán el dinero A la dirección Que os enviaron ¿Eh? Dos pagaréses Dos pagaréses Que ya os enviarán El dinero A la A la mansión Del cráneo de Tro Y Y parece que ha sido Una sesión De lectura Bastante Bastante interesante De la que habéis sacado Pues Yo creo que algo De información Además de dinero Eh Muy bien Pues De vuelta Al Al portal Bostezante Jarka Que se ha quedado Ahí sola Y aburrida Bueno Aburrida No he estado exactamente Aburrida Al final he caído Y he estado leyendo El libro El de Compres vos cosas No, no, no Los tuyos Mis libros Tus libros Vale Sí Estoy leyendo Probablemente estoy leyendo En En la sala común El que no tiene dibujos Vale Pues En algún momento Has visto que Yagra ha bajado De la habitación Te ha mirado Te ha saludado Con la cabeza Y se ha ido Algo incómoda No La notas Algo incómoda Eh Y estando allí Te llegan Eh Un momento Vale Te llega algo Que reconoces Que has visto Con anterioridad Porque lo encontrasteis En En la En el almacén Es un pájaro De origami De papel Te lleva volando Y se Se posa en tu mesa Bueno Se posa encima Del libro Que estás leyendo Lo cojo Eh ¿Qué era este pájaro? Eh Descubrimos que era Eh Sí Tú podías escribir Un mensaje dentro Y lo enviabas Decirle a quién iba Y te manda Ah vale Sí, sí, sí Tú da Sí Vale pues Eh Lo abro Mira así un poco Me alredo Y echo Una leída Vale Eh Escrito con una tinta Eh Roja Y una letra Muy delicada Eh Hay un mensaje Y el mensaje Dice así Renair nos ha dicho Que conviene apostar Por vosotros Ha comprado Entradas para la ópera De esta noche En el teatro Light Singer Del distrito marítimo Si estás interesado Reúnete con Mirt En el entreacto Palco privado C Acceso prohibido Sin indumentaria formal O sea Renair está Es quien me ha mandado Ah perdón 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 No No ha sido Renair He leído mal Eh De quien ha escrito La carta Es quien nos ha comprado Las Las Si si pero te quiero decir Nos manda A una ópera Eh Para reírnos En el entreacto Entiendo Te leo otra vez Renair nos dice Que conviene apostar Por ti Hemos comprado Entradas para la ópera De esta noche En el teatro Light Singer Del distrito marítimo Si estás interesado Reúnete con Mirt En el entreacto Palco privado C Acceso prohibido Sin indumentaria formal Y no viene nada más No está firmado Vale Pues Eh Me lo guardo Y Pues Es una invitación Que se extiende A todo el grupo ¿De acuerdo? Si 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 Es lo que he entendido Eh Dentro del pájaro Hay Están las Cinco invitaciones Ajá Vale Pues guardo las invitaciones Dentro del libro Y Me guardo también El mensaje Y bueno Voy a Esperar a que venga El grupo Vale Pues Eh Vais volviendo Cada uno A vuestro Tiempo Y supongo que en algún punto Reunís De nuevo en el portal Los testantes Todos Primero llega Tizu ¿No? Porque se ha ido a mitad De cita un poco de rota Sí, llega Tizu Sí, llega Tizu Pues Tizu entra al portal Vuestra zante Y Se irá a su cuarto Yo no se lo voy a enviar No le voy a llamar Ni se lo voy a pedir Vale, pues llegan el resto ¿Qué está haciendo el gato ahí? Está encima mío Está decidiendo Está decidiendo qué quiere hacer No Vale, pues La primera en llegar es Leorin Porque Leorin ha tenido un paseo mañanero Y Odriel y Cornelia han ido más tarde Han ido después de comer al Pues Llamas la atención En algo Hola ¿Qué ha ido la cita? Bien ¿Has visto aviso? Ha subido A su habitación Hace un buen rato La verdad ¿Qué tal? Bien, bien Supongo bien Bien He visto esqueletos flotando Acero de una torre Eso es muy romántico Sí, no No, lo he pensado Pero a mí ya se lo he dicho a este A mí todo el tema de la magia Me da un poco Los yuyus No sé ¿Tú qué has andado por la forma? Te dan los yuyus Y abro así la mano Y me sale una llamita Mola Pero mola de lejos Pero no te preocupes Y se lo voy acercando No te preocupes Si Yo te voy a quemar Y lo guardo Bueno Además eso quema bastante Es que tu pelo Me da la impresión Sí Lo sé hacer desde siempre A ver Te he pegado un montón Sí Pero tiene sentido Sería muy extraño Si pudiera Lanzar una bola de hielo Sí Es que eso no sería malo ¿Ha oído rollo o no? Ha oído rollo Sí Sí ¿Lori no tienes nada que decir a Tizu? Está ahí Por cierto O sea, estáis los dos Entiendo, ¿no? No, Tizu Ha subido a su cuarto Ah, vale Vale Que subiré a buscarle Cornelia y Adrien Todavía no han vuelto Todavía no han vuelto Como iban con las señoras Del vulgar Levantabao A hablar de libros Bueno, poco después llegan Bueno, poco no Después de comer Dándome un segundo Que tengo que echar Vale Seguid, seguid Dejar que se va al baño Vale Dejar que se va al baño Y un tiempo después Habéis comido y demás Y llegan Cornelia Y Odriel Entiendo que subiré a por Tizu Pa Que está en su cuarto Pa Que baje a comer Vale, sí Podéis Leorín puede subir a hablar con Tizu Si quieres O Pues voy a ver Tizu Y le voy a dar el cuarto Para el Tizu ¿Qué hacías? Cuando entras al cuarto Te parece ver algo Debajo de la cama ¿Después bajo la cama otra vez? Está llena de cosas De basuras varias y así ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y tú? ¿Qué quieres? No, ¿qué querías tú? ¿Por qué has echado mantequilla? Se supone que la cita Tenía que ir bien Y casi la días Yo no he echado nada Tizu, ¿qué te he visto? Que te sedorcería el pico Por el arbusto Bueno ¿Y si hubiera echado mantequilla? ¿Qué pasa? Tizu, que se supone Que la cita tenía que ir bien Y René Si a ti os gustó un mogollón Y digo yo Tía, que a veces se pira Y no se ha pirado Bueno Bueno, pero la cita La cita te ha ido bien, ¿no? Te ha ido excelente, de hecho No sé, dímelo tú Quitando la parte En la que ha llorado mantequilla Pues no ha estado mal Como para repetir, supongo Pues creo que sí Que volvemos a salir a pasear ¿Qué me he perdido? Nada, están Leor y ni hablando con Tizu en su habitación Ah, vale, entonces estoy abajo ¿Vienes a comer? Sí Y sale debajo de la cama Venga, anda ¿Y todo esto para qué lo has cogido? Son cosas útiles Vale Venga, vamos a comer con Jarka Mientras venga el beso Vale, pero que tengáis que esperar menos tiempo Vamos a decidir que sí Que Cornelia y Adriel También han ido de mañana Al club de lectura Y que os son listos para comer, ¿vale? Total, así Luego tenéis tiempo Por primera vez por la tarde Lo que sea Estoy sentados en la mesa Y veis que Cornelia Viste todavía sus robas Sus estupendas ropas de gala ¿Qué has seducido? Las señoras No lo sé Es decir, las señoras Odriel, ¿crees que las señoras Han quedado seducidas por mí? No tenía Esa esencia de acostarte contigo Creo Económicamente ¿Crees que las señoras Han sido desucial y económicamente Seducidas por mí? Creo que cuando yo he sugerido Que necesitábamos más dinero Han dicho que sí Sí, la verdad que hemos sido Un gran equipo Chocasos 5, Odriel Vale, entonces nos van a dar pasta Vamos a recibir Dos donativos De 250 monedas de oro Cada uno Para restaurar La taberna Tú, entonces Ya está, ¿no? Eso cubre toda la pasta Que teníamos que pagarle a esta gente Yo creo que sí Al menos por el momento Nos quedan los permisos Restaurar la parte de arriba Supongo Y amoblarla Y amoblarla A ver Lo importante Es arreglar la taberna Porque a partir de ese momento Podremos empezar a ganar dinero Que es importante Y os recuerdo Que es el motivo Por el que aceptamos Quedarnos con Bueno, aceptamos quedarnos Con ella Porque el volumen Nos iba a pagar A ver, sí Pero de todas maneras Si La taberna también Es una base de operaciones Por la que no tenemos Que pagar Al contrario A mí me encanta No pagar Quieres decir Estaría bien También terminar Convirtiéndolo En un sitio Donde vivir Y que se gestione Solo ¿Pero crees que querrán Estar Pendientes De lo que ocurre En la taberna Como está La señorita Gapimu ¿Quién es Gapimu? Yo soy La señorita Gapimu Vale Señorita Gapimu ¿A qué es esto tío? A ver Hoy he ido Hoy he ido A un club de lectura A un caso De una mujer llamada Sí, 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 sí Herbert Ferber Vas a meterte Con mi nombre falso No, 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 no No, no El escudo de armas Eran cuatro signos de más También me ha parecido bonito No lo era Vamos a volver A perder a Rocío No, no Está bien, está bien Es que lo del escudo Antes ha sido Too much Ese ha sido El momento En el que Ha sido Parado por todo No lo era No lo era No lo era Yo he ido A la escuela Para esto Es una clase positiva Yo he estudiado Para esto Vale Literalmente He dado una clase Que se llama Cosas que son bonitas Y cosas que no Y el escudo No es bonito Bueno Es perfecto Pero yo soy Ella en concreto No Pero dos señoras Dos de las otras señoras Eh, sí Has tenido que ponerme muy verde Para que te digas ¿Monderas? Un poco Lo siento No, no Ya te digo Yo me pongo verde Sin cobrar Me parece la hostia Que ponerme verde Sirva Para conseguir dinero La verdad que Estas dos señoras Eran bastante cotillas Se llamaban Amalia Calasanter Casalanter Casalanter ¿Cómo se haces? Casalanter, perdón Casalanter Y Yala Graalhunt Sí Ya se me olvidó Y había otras dos señoras Había otras dos mujeres ahí Pero ni me he enterado de sus nombres Y te digo la verdad No merecen Y esas son la Amalia y la Jara esa Las que nos van a dar puesta Sí ¿He tenido tiempo de pasarme por la joyería y recoger mi anillo? O todavía Todavía estás a mediodía, estás comiendo Puedes irte cuando termines Vale 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 Así que eso, supongo que pronto recibiremos dinero suficiente para terminar la reforma Gracias a Odriel Gracias a Odriel En realidad casi todo el trabajo lo ha hecho por Melia Pero Odriel Odriel metió presión en el momento justo para que subieran Bien La donación Me escojo los dedos de la vejilla y les hago Muy bien, muy bien Así de Yo diría que ha sido un día muy productivo En general Bueno, pues más productivo va a ser todavía Porque esta tarde, noche, nos vamos a la ópera ¿Qué os parece? ¿Ópera? ¿La ópera? ¡Ópera! ¡Ópera! Me encanta la ópera Abro el libro por una página que probablemente captéis palabras eróticas Y os enseño Sí, sí, sí Y os enseño las entradas Y el mensaje de la diga a mí Por otro lado tenemos que ir en el entreacto a hablar con un tal Mith Y que René cree que somos de fiar Así que no sé qué le has hecho en la cita, Leori Pero creo que ha sido otra cantidad justa Es verdad ¿Cómo ha oído eso? Bien Pero bien Pensé antes que había habido rollo Uff, tengo que escribir a la señora Gerberferber Pero no, no, no he concretado nada ¿Qué? Que no has concretado nada No, no, no he de decir la lengua de la otra Tomás, en verdad, estábamos paseando Y yo no había visto la calle ¿Qué? ¿Dónde vamos a piarnos? Me parece que las vuestras no son las únicas lenguas que van a moverse al respecto hoy ¿Ya le has tocado el culo? No, qué fallo Qué fallo Todo el mundo sabe que el camino más rápido del corazón de un hombre es agarrar el culo en público Es verdad que ha sido en público, yo sé, bueno Para lo próximo voy a tener que beber un poco Pero de momento Tengo que mirar con intensidad ¿Qué pasa, tío? O sea, tío, no le gusta Renair, no sé por qué O sea, quiero decir, le vamos a robar, ya está, cálmate ¿Cómo que le he dicho a robar? Pensaba que te gustaba, de verdad Me gusta el oro O sea, que no te gusta ni un poquito A ver, joder, ¿sabes que se me ha olvidado preguntarle ahora que dices? Pregunta si me gusta o no me gusta A ver si ha tenido encontronazos con gatos ¿Con gatos? Sí, supongo que Y le ha dado una patada a un gato Entonces es legal Es legal robarle ¿Sabes lo que creo, Leori? Que vas a seguir saliendo con Renair en busca de trapos sucios o algo que justifique que le robes Y en el proceso vas a descubrir que es un chico que está bastante bien Y te vas a encontrar Demasiado involucrada emocionalmente como para hacerlo A ver, los ricos no pueden ser buenas personas Algo ha hecho Solo tengo que entenderme de que Bueno, si nos ponemos así Es verdad No hace falta robarle Mira a Cornelia Simplemente le ha pedido dinero Y entonces para que le meto Ya Ah, sí Supongo que sí Pero sabes Solo hay una persona Que le puedo pedir dinero a los ricos Y ese es otro rico Yo puedo probar Decirle que no sé Que igual le interesa invertir en la taberna Quiero decir Y si Ves que pone mala cara Recuerda que es culpa de su amiguito Bolo Que nos hayamos visto cargados con el muerto De una taberna en ruinas Con un fantasma del que aún no nos hemos ocupado Que puede o no Que esté ahí No sé Tizu por si acaso se ha pedido la gasto, claro De todas formas Me has estado diciendo como que Ha debido de vender en su momento La mayoría de propiedades de su padre Tampoco, o sea Parece que tenga mucha pasto Lo cual es emocionante Pues desde luego la aparenta Pero Créeme que te diga que es más fácil aparentar Tener dinero de lo que merece Ya Es muy posible que no tenga un chavo Entonces que coño estoy haciendo Pues me parece que Entra en una relación ¿Estás saliendo con los chicos? De naturaleza romántica Sí No Si no Con un nuevo Y de hecho es una historia casi prohibida Por las condiciones sociales Y esto lo hace como más terminante ¿No? Un condición A ver Odriel está hablando como las señoras Del grupo de lectura Que están perdiendo el culo Por vuestra historia Por cierto Pregúntate una cosa Leori Pregúntate una cosa Si de verdad Renair no tiene un chavo Y No se habla con su padre No puedes acceder al dinero De la malversación No puedes hacer nada de eso Pero Mañana viene con Yo que sé Un rato de flores Y te lo da Y te dice Leorin Ayer Ayer me lo pasé muy bien contigo ¿Por qué no vamos a dar un paseo Y a ver Esqueletos flotantes otra vez? ¿Tú te vas o no te vas? A ver Algo tiene que tener Que se pueda robar Quiero decir Me dio la cosa esta Y esto vale dinero Leorin Me parece que lo único Que le vas a robar Es el corazón A ver Vamos a hacer Votación a mano alzada ¿Quién cree? Que Leorin Está Vale Vamos a Así Muestra Muestra si a mano alzada ¿Quién opina? Que Leorin a estas alturas Ha empezado a aceptar Que Es muy posible Que no le pueda Robar Según su propio código A Renair Y sencillamente Está Buscando Que siempre hay algo que robar Siguiendo tu propio código Y sencillamente Está buscando Excusas para robarla Porque quiere pasar Más tiempo con él Que no Dizu O sea Harga Perdón Eh Leorin ¿Qué puedo decirte? Vale Venga Ya está No veo nada que ver con él Le digo Mañana estoy muy mala Y así Hasta que se descanse Y se olvide ¿Está? ¿Es eso lo que quieres hacer? Está Si tiene razón Si no se le puede robar nada No tiene sentido Que quede con él Pues ya está Eso es lo que quieres hacer Leorin Es un tipo El que le regalas flores Y no pone cara rara Y te lleva citas Y parece que Es respetuoso ¿Tú crees que hay tanta gente Así Por ahí? ¿Tú crees que es tan fácil? ¿Algo malo? ¿Tú me hay que tener? Que no sepamos que es Leorin De verdad Por supuesto que tiene algo malo Todo el mundo tiene algo malo Y tú vales mucho Y me quedas muy bien Pero de verdad crees Que tú no tienes nada Sinceramente Crees que tú no tienes nada malo Porque duermes cubierta de sangre Y heces de Y agua de alcantarillas Bueno Yo creo que hay muchas cosas malas Muchas Todas las cosas malas Yo lo sé ¿Y esto significa Que nadie debería acercarse a ti? Porque ¿Eso te he dicho? ¿Eso te he dicho? ¡No! ¿No qué? No es lo que significa Todo el mundo tiene cosas malas Y si a la primera cosa mala Que le ves a alguien Significa que nadie debería acercarse Más que para clavarlo en un cuchillo Y llevarse todo lo que tiene en los bolsillos ¿Qué es lo lógico? Pues no No Mal vamos Bueno A ver Estamos hablando de la ópera ¿No? ¿Qué es eso de la ópera? Pues parece ser que Alguien Por mediación de Rhenaer Ha decidido Que somos buenos candidatos Para Supongo que Algún tipo de misión Porque Dudo mucho que Hayan invitado a Tizu a la ópera Eh Disculpa Tizu no Estaría súper Elegante en la ópera Con su pajarita ¿Quién es la pajarita? El Total Que tenemos que ir En el entrearto Y En el entreacto Y encontrarnos con un tal Y además tenemos que ir Eh Pues Con Indumentaria Elegante Y decente Supongo que No podemos ir Toda la ópera Me gustaría disfrutar de la ópera A mí también Sí O sea Quiero decir Aquí están las cinco entradas Pero Quien quiera que entre en el entreacto Y ya está Yo nunca he ido a la ópera Y no sé si me voy a aburrir Como una ostra O me va a encantar Puede ser porque De las dos cosas Llévate un libro Si quieres Por si acaso Hay gente a la que no lo gusta Que lo entiendo Pero a mí me encanta Puede comer en la ópera Si no es comida Que haga mucho ruido Cuando la masticas Sí Entonces ¿Qué tipo de comida? O sea ¿De la que no hace mucho ruido Cuando la masticas? Un rollo Bueno Se supone que la gente Que tiene pasta Va a la ópera Y no es por nada Pero yo He pedido que me hagan Un anillo con un diamante Que ninguno de vosotros Vais a robarme Así que supongo Que es un buen momento Para empezar A comportarme Como si tuviera dinero De verdad Porque La verdad es que Tengo dinero Tengo propiedades Ay Creo que ya Estoy empezando A llegar a la meta La vida es buena Entonces ¿Cómo se supone Que hay que ir vestidos? A ver Tizo ya va elegante Ya va bajadita Yo creo que eso cuenta Yo creo que con esa ropa Podrías entrar Sí Pero con una capa Me parece Sí Y a lo mejor Un lazo Y a lo mejor Un lazo en el pelo Un lazo Si es negro O algún tipo De acceso O dorado No sé Ya llevo la nariz Y llevo accesorios Desordenados No Algo 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 Vamos a seguir entonces A ver qué vaina Y cuánto nos pagan Bueno yo creo que Os organizáis bastante bien Para vestiros adecuadamente Y si no Seguro que Cornelia Le puede dejar algo A Jarca Leorin ya tiene su ropa elegante Bueno Leorin no puede llevar su chaqueta nueva Yo tengo ropa de nobles Yo tengo ropa de nobles Sí Vale Tienes ropa de nobles Leorin no puede llevar su chaqueta nueva Así que te va a tener que dejar Cornelia Pero puede llevar una capa Sí Un tal Y a Odriel Le vale su túnica de clérigo Le dejan entrar con su túnica de clérigo Y la capa roja brillante Y la capa roja brillante Y la capa roja brillante Odriel Enseña el símbolo de Sune Y es como Ya está Sí Os ponéis elegantes para esa noche Y vais a la ópera Y durante un primer momento tenéis miedo de que todo aquello sea una broma Al enseñar las entradas Pero no, parecen seems legit Las entradas parecen ser buenas Y os dejan entrar El ambiente es muy festivo Y veis a vuestro alrededor gente bien vestida Nobles, burgueses Todo el mundo lleva ropa de gala Y entráis y os encontráis que vuestros asientos son bastante buenos Os dejan ver perfectamente la ópera Y la ópera, bueno, pues No sé si alguien ha ido antes a la ópera De los jugadores No, de los jugadores no, de los personajes Cornelia ha ido a la ópera Cornelia, vale, tú ya lo encuentras familiar Y Cornelia os explica Pues mira, ahora hacen esto O esto lo hacen porque tal Os va explicando un poquito la Cómo funciona la ópera Y llega El descanso El entreacto Que no le ponen pegas a Tizu Pregunta Lleva pajarita Lleva pajarita Cornelia ya sabe actuar como una persona rica Monta el espectáculo acerca de cómo esto es ir con pajarita a la ópera Es cultura Kenku Así funcionan los Kenku Y están cometiendo un crimen de odio Si no le dejan entrar con su pajarita Crimen de odio, efectivamente Vale, pues Llega el El entreacto Y No recuerdo Jarka Os ha dicho O no, ¿les has dicho nada de lo del entreacto? Si, lo he repetido Vale, vale, vale Si, si, si Lo has dicho Pues eso Llega el entreacto Y os recuerdo que Habéis quedado en el palco privado C Pues vamos, ¿no? Ajá Vale Pues Os levantáis de vuestros asientos Y camináis por un Por Por el pasillo que hay detrás de De vuestro De vuestro palco Hasta Llegar a la puerta Que está indicada con una gran C Sobre ella Detrás de la puerta el palco está vacío A excepción de Un hombre Un hombre rubenesco Que tiene El pelo La melena Más o menos a esta altura Rubia ¿Eh? ¿Se me lleva? Maldita sea Vale Veis que hay Un hombre rubenesco Que tiene una melena rubia a esta altura Y un Y un gran bigote rubio también Está vestido con ropas Elegantes Y Una capa Y veis que a su lado En el En el asiento en el que está sentado Eh Descansa Un Un gorro Con una elegante pluma Que Bueno Eso no lo lleva puesto en este momento Pero Por la forma en la que tiene penal Pero Diríais que lo suele llevar bastante Bastante a menudo El hombre se levanta Con Inusitada Agilidad Para Digamos Su ed Tanto su edad Y su Y su Y su corpulencia Y Se os acerca Oh Habéis venido Menos mal Pensaba que no Que no se habrían llegado Las Las entradas Pasad Y sentaros Por favor Tenemos mucho de que hablar El hombre Este tipo Espera Os enseño la foto ¿Qué llegó? No la veis todavía No Este Este tipo No No sale la foto Es un ladrón de renombre Algo por el estilo Se le puede conocer ¿Qué estoy haciendo? Eh Ahora os hago tirar Un segundito Es que no sé por qué No me deja sacarlo como Está bien Vale Bueno Es raro No debería Vale Ya sé qué pasa Porque la estoy sacando como token Bueno Es igual Está perfecta ahí La estáis viendo Sí Eso es Digamos que no tiene El gorro no lo tiene ¿Vale? Pero sí que tiene esas ropas Y la capa De acuerdo Vale pues Eh Eh Tizu me decías Si Te podría sonar ¿Podéis tirar Un segundito ¿Está bien? Un segundito ¿Podéis tirar Podéis tirar Sabiduría Para las cosas de callejeo Sabiduría o inteligencia ¿Qué diríais? Eso es lo que Nunca me queda claro ¿Cuál sería de las cosas? No sé Mismamente inteligencia Vale ¿Tiramos inteligencia entonces? Sí inteligencia Porque va con historia Tira de inteligencia He tirado comentajes sin querer 18 para mí Bueno pues sí 19 Me quedo con la de la izquierda Vale Vale Quienes habéis sacado más de 15 Reconocéis Al hombre Por las historias que cuentan de él Es Mirt De hecho Durnan nos habló al principio de él Al principio de la campaña de él Os lo mencionó muy ligeramente Os dijo que en ese momento tenía un poquito de Tenía una pequeña disputa Con él Era uno de sus amigos Uno de El único Junto a él Que habían conseguido Bajar a Undermountain Y subir Ah es verdad Ni idea de quién es Soy Leorin Encantada ¿Tú quién eres? Mi nombre es Mirt Dice Muy educadamente Hace una pequeña reverencia Sí sí Todo tuyo Y bueno Sé quiénes sois Cada uno de De vosotros No hace falta que os presentéis Vale Me alegra que estéis aquí Renair me ha hablado de vosotros Me ha dicho que le habéis ayudado mucho Que le habéis salvado la vida Tanto a él Como a un amigo suyo Que os habéis enfrentado ¿Mir? ¿Eh? ¿Mir? ¿Y de quién de nosotros Te ha hablado más Renair? León De todos De todos Aunque en especial Pero de alguien Un poquito más Mira Leorin Dice No voy a decir nada Y se ríe No lo digas No lo digas Eso es Me ha dicho que Os habéis enfrentado A la gremia de Sanatar Y he escuchado Algunas cosillas de vosotros Como que habéis invertido En la ciudad Y que estáis renovando Un edificio Y que estáis Queréis asentaros Y la verdad Es que Me parecéis Unas personas Bastante Bastante interesantes Y creo que Que os interesaría Lo que Lo que tengo que deciros Depende de la pasta Depende de la pasta Bueno Ya Ya sé cómo funcionan estas cosas Digamos que Lo que os ofrezco No os va a dar dinero Directamente Pero Si que podéis sacar dinero A través de ellos Y así lo queréis Por supuesto Entiendo que nadie Va A hacer nada De gratis Si No va a emplear su tiempo Sobre todo En este mundo En el que La vida Está tan poco valorada Pero Veréis Pertenezco a los arpistas ¿Perteneces a? A los arpistas Los arpistas Somos una de las facciones De De aguas profundas Y Somos unos Digamos ¿Músicos? No No somos músicos Aunque nos gusta mucho La música Por eso Os he citado en el teatro Pero no No Nos dedicamos Somos Sobre todo Gente Interesada En Encontrar Objetos Mágicos En la ciudad Que estén en malas manos Para Ponerlos a buen recaudo O sea Robar No no Robar no Nos Nos dedicamos A mantener segura La ciudad Reubicar Recubicando Objetos Mágicos O sea Robar Vale vale No 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 Tú cuando lo dicen No No te da la intención De que esté diciendo Robar O sea Vuelve a repetir No No nos dedicamos A robar Nos dedicamos A mantener a salvo La ciudad Pero solo puede entendernos bien Si alguien Tiene malas manos En plan de Estas manos son malas Y no deberían estar en posesión De un objeto mágico Pero a la vez Es el Legítimo dueño De un objeto mágico Y se lo quitáis Estás robando Ese objeto mágico No Estamos No Reubicando Pero los objetos mágicos Que cogemos Los incautamos No los usamos No Es robar Pero Con el poder del estado Supongo Pero si son Ah Pero Trabajáis para Para el gobierno Si supierais Que uno de vuestros vecinos Tiene un objeto Que crea Un portal A Una dimensión De horror Que se abre Cada luna llena Y deja entrar A cientos De demonios ¿Llamaríais robar A quitárselo De las manos? Yo es que me mudaría Sí Igual A ver Mir Creo que Donde nos hemos Entendido mal Es cuando tú estabas pensando Que nos parecía mal Lo de robar Ah no Nos parece súper bien A mí me parece mal A mí me parece mal Lo de robar Que no robamos No robamos Dice Mir Desesperado No robamos Nos dedicamos a Proteger a la ciudad De acotencimientos Mágicos Y de otras facciones Que quieren traer Problemas A la ciudad No robamos No quieren robar No quieren robar Es algo bueno Tan difícil es comprender Que hay gente Que quiere hacer algo bueno Por el mundo Creo que Renaer No lo ha contado Gracias Creo que te llamas Odriel ¿Verdad? Odriel Sí Gracias Odriel Que nos parece bien robar Hombre Aquí hay que robar A mí no me parece bien robar Si vais a robar Aquí hay que reubicar No entiendo por qué Renaer Me ha hablado bien de vosotros Me ha hablado bien de vosotros Creo que me estoy arrepintiendo De esto Es un conflicto Leroyim solamente quiere robar Y yo me niego a robar No, vale, mira Perdone Mir Me disculpo Solo quería hacer una broma Para que el ambiente fuera un poquito más distendido Discúlpame Entiendo que lo que ustedes quieren es Sí, reubicar estos objetos Para que dejen de suponer Un peligro Para la ciudad Exacto Gracias Ahora pues Si lo ha entendido No se te preocupen Suspira Ves que suspira Mucho Y por su cara Por su cara Podéis ver que Se está replanteando Todas sus decisiones de vida Todas las decisiones de vida Que le han llegado Llevada a estar en este momento Me acerco Le paso el brazo Por encima No, de verdad Bueno, hombre Disculpe Yo comprendo que a veces Mi humor puede ser Un poco abrasivo Disculpame, de verdad Dispuestos a escuchar Lo que tiene que decir Y ayudar en todo lo que podamos De verdad Discúlpame Vale A ver, este es el Le echas persuasión Vale, tiras de persuasión Ahora como la tizie Doce Doce No parece hacerte mucho caso Mirad Bueno Vamos a olvidar que esto ha pasado Y vamos a empezar desde el principio ¿De acuerdo? ¿Qué te ha pasado? Nada ha pasado Mi nombre es Mirt Hola Me encantó Pertonezco a la facción Llamada los arpistas ¿Sos músicos? No, no somos músicos Nos dedicamos A proteger la ciudad A mover información Y a recuperar Objetos que supongan un peligro Para la ciudad Además de eso Como ya digo Recopilar información Tenemos varios agentes Por toda la ciudad Que trabajan como espías Y lo que quiero ofreceros Es que os unáis A nosotros Que somos una asociación Con buenas intenciones Para que también Para que también os ayudéis A recopilar información Sobre cosas Que supongan un peligro A la ciudad Y en algunos casos Acudir A ayudar A ciudadanos De aguas profundas Que tengan un problema Con De carácter Bueno Un problema Que haya surgido De alguna criatura mágica O objeto mágico O Acudir A En misión A resolver Cosas Que Nos hayan llegado Por la información De nuestra red de espías Creo que sois buenas personas Por lo que Renair Me ha contado De vosotros ¿De qué te pasas? ¿Eh? ¿De qué dices Que conoces a Renair? Renair Chicos Dejad de No Estar Así Creo que Es Bastante Legítimo Lo que está diciendo Y ¿Tú crees? Porque Nos está diciendo Porque Es exactamente Se parece bastante A lo que oímos anoche Queremos Proteger la ciudad Mejorar la ciudad ¿Qué escuchasteis anoche? Mier Dice ¿Qué escuchasteis anoche? ¿Con quién hablasteis? Nada que le importe No nos conocemos aún Lo suficiente caballero Se mantiene el silencio Yo me apunto Si al final Este hombre decide Darnos un trabajo En lugar de darnos Un punto a pie Como la verdad Os diceis Pues yo me apunto Si no digo que no Pero me gustaría Por ejemplo Hablarlo con alguien De que me flie más primero Por ejemplo Renair Tizu está intentando hablar Tizu ¿Crees que puede ser el pásco de papel que encontré? ¿De qué almacén estamos hablando? 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 ¿Pero? ¿Sabemos algo de los arpistas estos? Eh... Tirada... Es que claro ¿Quién es esta pequeña? Tirada de historia ¿A mí como no me había hablado Renair de esto de casualidad? Me parece que... Quince Nueve Nueve Siempre saco una lima en la tirada de historia Siempre Toco bastante bien Vale A ver Ah... Titi, ti, 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 ti Vale Eh... Es lo que os he comentado Que los arpistas son... Eh... Están formados especialmente por... Por bardos y magos Pero que no todos son bardos y magos Y que es... Eh... Una facción... Eh... Que por lo general sabéis que no es malvada No tenéis... No habéis escuchado ninguna historia mala de ellos Sino que es bastante... Todas las historias son bastante positivas Y... Y que está... Es una asociación altruista Que como os ha dicho Myrt Eh... Se dedica a trabajar en bambalinas Para mantener la seguridad De la ciudad Y mantener objetos mágicos Alejada de... Malos de... Tiranos No me acuerdo No me acuerdo Una preguntilla Me suena bien y todo eso Pero si no ofreces dinero ¿Qué es lo que ofrezco? Eh... Eh... No ofrezco... Eh... Que si no quieres crear... Que dar un objeto que convoca portales al infierno No... Alguien le tiene que interesar Pero si la idea es... Eh... Espero que no estéis hablando de esto delante mío No... Vale, vale, vale... Si la idea es que no caiga en malas manos ¿Por qué se lo venderías a alguien? Si todas las... Todos los que los quieran comprar es gente en cuyas manos no debería caer Vale, vale... Lo que dice Jarka Entonces, ¿qué ofrecen? Lo que ofrecemos es lo siguiente Ofrecemos la asociación con grandes personalidades De las cuyos nombres no puedo revelar en este momento De los harpistas Incluyéndome a mí Mirt Que sabéis que soy una persona bastante importante en la ciudad También tenéis la posibilidad de que si... Las ganancias... Eh... Y los objetos que os encontréis no mágicos y no peligrosos... Bueno, no peligrosos En las misiones Os os podréis quedar Si alguien... Si alguien os ofrece dinero como recompensa En una misión Os lo podéis quedar No hace falta que lo... Que devolváis a los harpistas Y... Eh... Por supuesto con... Eh... Tendréis nuestro favor Y nuestra ayuda Si en algún momento necesitáis Que algún miembro de la facción Os ayude Iremos en vuestro... En vuestro rescate Bueno... Quiero decir... ¿Qué es lo que hay que hacer con las cosas brillantes? Quizá no vaya a ser lo más... Eh... Rentable Pero... Tener unos contactos siempre está bien Aunque no podamos quedarnos con los... Dineros Si vamos a vivir aquí Y creo que teniendo aquí un negocio en... Sí... Al menos un tiempo Nos conviene tener a esta gente de nuestro lado Estoy de acuerdo Bueno... Estaría bien no ser odiado por... Por... Todo el mundo Por... Por una vez Vamos a intentarlo ¿Tú qué dices Tiffo? Lo brillante no gusta No... Pero puedes decir que son muchos brillantes durante... Las misiones Probablemente te encuentres en otras cosas Que te gustan Eh... Y recordad que somos gente muy influente Somos una red de espías Vale, yo... Me apunto ¿Qué puedes decirnos del... Almazón de los Centarim? Eh... De los Centarim... Eh... Os puedo decir que... Hemos notado mucho movimiento últimamente Y... Que... Nos está llegando información bastante contradictoria Muy contradictoria, de hecho Hay algo raro pasando dentro de esa facción Y... Me gustaría que... Que lo averiguaseis, la verdad De hecho... En eso consiste... Mi... Eh... La primera misión que tengo que... Que encargaros Si lo hacéis con éxito... Eh... Tendréis más renombre dentro de la facción Sí Y cada misión que hagáis Os dará aún más renombre Digamos que hay rangos Dentro de... De la... De la facción No puedo deciros mucho Dado que os tengo que enviar a averiguar Aquello que necesito saber Entonces os interesa de verdad No me vais a suponer un problema Sí Porque no quiero más problemas de los que ya tengo Como comprenderéis Soy un hombre... Bastante ocupado Si... ¿Pongo? Yo te lo digo con total seguridad Si... Me interesa De acuerdo A ver... Suena mejor que... Otras ofertas de trabajo que hemos tenido Vale... Y... Sí... Sí... La verdad, sí... Pues... Mirt... Saca un saquito Y... Lo devuelca sobre su mano Y son... Eh... Cinco... Pines... Con... Que si no recuerdo mal Era... Eh... Una luna... Eh... Con un arpa encima Y os lo entrega Tomás... Este es el símbolo de nuestra... De nuestra facción Si alguna vez estáis en... En un compromiso Y os ayuda Podéis usarlo Y si alguna vez entras en contacto con un... Con un informante Un agente nuestro Eh... Será la... Una de las maneras que tendréis de indicar Que pertenecís también a... A la facción Mmm... Bien... Gracias De acuerdo Y... Ahora esperamos O... Nos das ya la primera misión O... No, os lo puedo decir directamente Eh... Os... Digo... Este es una... Digamos que esto simplemente... Eh... No es nada peligroso Necesito que recuperéis información De uno de nuestros agentes Ah... Sí Uno de los transportes de la ciudad Tiene como animal de tiro A una yegua parlante llamada Maxine Maxine es un agente de los arpistas Necesito que vayáis a... Ah... Ok... Porque... Creo que tiene información que nos interesa Vamos a retroceder un momento Una... Una de vuestras agentes es un caballo parlante Una yegua, sí Ajá... Es uno de nuestros mejores agentes De hecho Vale... Vale... Vamos a retroceder otra de nuevo Parte de la élite de los arpistas Es una yegua parlante Marlen... Sí... La distinguiréis porque tiene una flor... Eh... Morada... Eh... En la cabeza... En una de las orejas De acuerdo... Por si os preguntaba es porque nos habían hecho llamar O al menos porque... ¡No! Ya... Ya... Me siento como en casa Necesito... Esa no es la flor morada El problema es que tienes que caminar por mucho... Por Waterdeep para encontrarla Bueno... Necesito que averiguéis qué información tiene de los Cent Vale... 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 Gratis... Vale... Eh... Ya esto ha sido todo... ¿Cómo te hacemos llegar esta información? Os dejo lo vuestro... Eh... Vaya... Parece que empieza la ópera... Corred... Os lo vais a perder... Pero espera... ¿Cómo te hacemos llegar la información? Eh... ¿Vives en esta... En... 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 O... Eh... Pues buena pregunta... Espera... Aquí está... Ah... Eh... Cuando tengáis información podéis visitarme directamente en mi mansión del Distrito Marítimo ¿Dónde? Vale... En mi mansión del Distrito Marítimo ¿Y si no podéis hablar con Renaer? Porque por si no os habéis dado cuenta también es un miembro de los Arpistas Sí... No... No... Se te ha contado... Se te ha contado... Por si no os habéis dado cuenta también es un miembro de los Arpistas Sí... No... Hemos llegado a esa conclusión... Cuando has dicho que no se ha recomendado Sí... Wow... Espionaje de élite... Buen trabajo a mí... Protegiendo la identidad de tus compañeros agentes No es... No es... No es... No es... No es... Ne ½% Estos humanos que... No van a tenir que tomar medidas Bueno, bueno, bueno... Que empiezo la Opera... Que tengo la Opera en광as... Quedos no. La Verona es la Opera... Fournelia... ¿Porque te dedicadas a hacer re-mune a toda la gente que viene a ofrecerlo dunno? Me recuerdo Nellia a Bolo... A Trino yo te recuerdo hago momento... Me recuerdo un poquito a Bolo... poco más a bolo, pero al menos has sido sincero a la hora de cuánto nos va a pagar, que es un total de cero. No es un trabajo si no se paga. Yo entiendo que el pago está salido, ¿no? No, os habéis ido vosotros, estáis en su palco. Palco privado. Que digo yo, que no es trabajo si no se paga, es estupidez. A ver, a mí no me importa. Quiero decir, no me parece una mala forma de trabajar a la mañana. No me parece una mala forma de pasar la mañana, buscar a una yegua parlante para charlar con ella. A ver, tú, tiene que ser divertido, pero no sé, yo me malacostumbro a que me den monedas por todo, ¿eh? Y esto, no es nada. Habéis cobrado en 3 días más de lo que cobrará cualquier campesino en 20 años. No sé qué tipo de deudas tenéis o no sé a qué tipo de vida queréis acceder, pero la verdad es que, monetariamente hablando, estamos muy bien. Y además, tenemos una inversión, un bien inmobiliario, que dentro de muy poco va a empezar a darnos dinero de continuo. ¿Se me cuela el audio? Una cosa. ¿Se me está colando el audio de la música a mí? No, es Anaikari. Ah, es chata. Vale. Lo estamos haciendo por el chat, pero no lo lees. Vale, vale, vale. Eh, continuad. Solo quiero decir que si es un poco lo peor, pero da igual porque os quiero. Claro. Pagabundeando y durmiendo en acequias y en posadas de bastante mala catadura. Y por primera vez en mi vida, tengo un sitio donde estar. Tengo un negocio. Tengo un, no sé, unas aspiraciones. Y la verdad, tengo ganas de no tener problemas y de codearme con gente de bien. Por primera vez, creo que voy a empezar a hacer las cosas bien. Así que, no sé vosotros, pero me parece muy bien que venga alguien que está metido en todos los salados, que tiene un montón de contactos, que claramente tiene pasta, a decirme Hola, quiero ser tu amigo y tu aliado. Eso está muy bien. Porque hasta ahora, y aquí os incluyo, mis unitos aliados han sido rateros muertos de hambre con bastantes piojos. Bueno, a lo mejor no tenían piojos, pero Leon, en tu cuenta... ¡Eh! Aumenta la media. Así que yo no tengo piojos. Bueno, pues Tizu, aumentáis la media entre los dos. Así que, lo dicho, yo no sé qué queréis hacer vosotros, pero yo me apunto a esto. Y, insisto, deberíais dejar de hacerle bullying a la gente que viene de buenas a ofrecernos cosas. A ver, es que es raro que alguien venga de buenas a ofrecerte cosas. Algo tiene que haber detrás. Pues no sé, el chico al que le has estado comiendo los porros esta mañana, hace muy bien a este hombre. Quizá quiera comerte también los morros. Pues entonces no me interesa. ¡No! Estoy hablando de que... que si haces amigos y caes bien a la gente, la gente habla entre sí y te llegan cosas buenas. ¡Funciona así! No es importante que hagamos buenos amigos. Vale, vale. Por probar no se pierde nada. Eso. Bien. Guay. Vale. Luego, si pasa algo, ya apuñalaremos gente. De acuerdo. Esa opción siempre la tenemos ahí, ¿no? Sí. Yo he aprendido nuevas maneras de matar personas. No quiero matar a nadie, pero... Pero quiero probar poderes. De acuerdo. Tienes razón. Vale, vale, vale. Pues no sé, Tizu. Tú, como siempre, no pareces convencible. Yo hablar con caballo que habla. Bien. ¿Cuánto ha dicho que se llama? Maxine. Maxine. Es M-A-X-E-E-N-E. Maxine. 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 Es bueno, y con vuestro permiso me gustaría acabar de ver la obra, porque... No estoy muy segura de qué está pasando. No entiendo muy bien la historia. Cantaron un idioma raro, pero... Los trajes son bonitos. Me hacen sentir... Opulenta. ¿En qué idioma cantan en la ópera en Farouk? Pues... Cantan en... Bambambambam. ¿En qué cantan? Buena pregunta. En mi nueva guía del aventurero Pero no, no voy a mirarla ahora Pero tengo la nueva guía del aventurero Que nos la he enseñado ¿Cuál es el italiano de Faerun? ¿Te gusta la espada? ¿O el ruso? Qué chula Por cierto aquí, Odriel Cuando podamos vernos en persona te lo podré dejar Para que leas sobre Sobre Sune Porque al principio salen todos los Pero no te sé decir ahora mismo Nos iría más de Faerun Sí, algo así En algo que se une bien probablemente En común no creo que canten No sé cómo pondrá El toras Es como el latín de Faerun Mismamente Mismamente Es que no da igual Suena muy bonito Sí Suena muy chachi Vale, pues Regresáis al portal bostezante Es muy tarde Así que hoy No os merece la pena salir a buscar a Maxine Porque Probablemente todos los carros Estén La mayor parte de los carros No estén en funcionamiento Solo algún servicio nocturno Y al día siguiente Decidís ir a buscar a Maxine Lo que sabéis es eso Que es un carro de tiro Y que lleva una flor Una flor morada Enganchada en una de las orejas Por lo que sabéis Los carros de tiro Son muy comunes En Son muy comunes En aguas profundas Es uno de los transportes Junto con los Los Omnibuses Y De hecho nada más salir Por la puerta del portal bostezante Por la mañana Lo que veis son Carros de yeguas Así que Vais a tener un día Bastante intenso Lo que vamos a hacer Para que la busquéis Es Hacer Tiradas de investigación Podéis hacer Podéis ir todos juntos Lo que se haría Una tirada de investigación Con ventaja De uno de vosotros El que decidáis O Cada uno Que vaya A un distrito por separado Y haga una tirada De investigación Y luego Busque la manera De ponerse en contacto Con el resto De Integrantes No podemos dividirnos En dos grupos Por ejemplo O divididos en dos grupos Si Vale Pues dos grupos Si Como Vale Leorín y Tizu Carranos juntas Solo Sí Además Que yo tengo muy buen ojo Para estas cosas Una cosa que no es Que esté mucho en contra de Vale Yo puedo dar Inspiración Cuando Vale Yo puedo dar Inspiración a alguien Con quien vaya Para quien vaya A hacer la tirada Y en vez de tirar yo Yo ofrezco ayuda Yo voy Diciendo Puedes 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 Mira 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 Por todas partes ¿Has mirado ahí? ¿Has mirado ahí? ¿Has mirado ahí? Se acaba yo Haciendo una tirada De investigación Por favor Yo Doy ventaja A ver Yo Tengo también Lo de ojo Para el detalle Y tal O sea Aquí ves Que tiro yo ¿O no? Bueno, es de acuerdo Vosotros Te preguntamos ¿A quién le estás preguntando? Que no sé Si se ha enterado ¿Eh? ¿A quién le estás preguntando? Que si tiras tú A la gente ¿Cómo os vais a dividir Los grupos? Vamos a Tiro Y 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 De ti a tú misma mente Leorine Tú eres Fred O Driel Eso Está claro ¿No? ¿Quién? ¿Quién? Investigación Ah Tú eres Vilma Y yo soy Dash ¿Quién va a tirar? Jarka o Driel Cornel Ya le ha dicho Que no va a tirar Tú eres Alicia y yo soy quien acaba en peligro siempre en investigación yo tengo 3 en investigación ¿alguien tiene más que yo? yo tengo 3 pero yo prefiero cumplir con mi papel de bardo y apoyar y dar ventaja a alguien ¿tú 0? vale pues tiro yo ¿me dais ventaja e inspiración? ¿sí? pues 7 ¿y cuánto es la inspiración de bardo? bueno no es con ventaja ¿no? es con ventaja 1-1 vale 7 1-6 11 el total de 11 magnífico yo he sacado 15 vale los que tienen suerte por supuesto creo que está claro que es el el grupo del Euronitizu eh que descubrís evidentemente como siempre para los que se encuentran el monstruo que descubrís un carro tirado por una yegua que parece común un animal más que tira de un carro en el que hay un un cobrador sentado detrás del carro y luego el el jinete bueno no sé como se llaman el que lleva el carro delante que son muy parecidos así que dais por hecho que son familia ehm ¿vais a avisar a esta gente? vais a ir si les decimos si está aquí vale primero avisamos vale llegamos por la calle adivinad quien ha encontrado a la yegua que habla no yo por ahí por cierto esto se ha llevado varias horas vale no lo habéis encontrado a la primera esto se ha llevado un tiempo porque habéis tenido que patearos aguas profundas pero sabéis digamos que habéis ido por las mismas zonas pero al llegar a una zona os habéis separado un poco unas calles y habéis mirado diferentes calles vale pero estáis en la misma zona estáis cerca os podéis avisar fácilmente pues eso y os la señalo para esto ¿cómo hacemos hablar con ella? alguien tiene que distraer al señor bueno ¿quién estaba en el carro? alguien perdón ahora mismo están parados esperando clientela y esta la yegua le han dejado un poco de heno y está comiendo ahora del heno y sentado en el es que ¿cómo se llama? la zona en la que va el ¿eh? escante el sentado en el pescante hay un hombre joven y sentado detrás en que esa zona tampoco sé cómo se llama pero en fin bueno te entendamos sí detrás de todo el carro ¿en el coche? no en el coche sino detrás del coche no es un coche es un coche sí es un carro detrás no a ver ¿cómo decirlo? es como un coche pero detrás hay otro banco en el que se siente afuera como un sí y que ahí es es un hombre que por lo que habéis visto en otras en otras calles es el hombre que se dedica a cobrar entrada al al carruaje al carro vale sí vale y son muy parecidos lo que pasa es que el que está sentado detrás es más mayor y probablemente eso será un familiar vale Tizu está diciendo algo eh Tizu se acerca con un tar un cubito de azúcar y se acerca la yegua y le habla en Kenku le dice hola la yegua no te contesta yo creo que la yegua sabe que levanta la cabeza y hace pues le le ofrece el terroncito y vuelve con los demás se come el terron de azúcar muy a gusto que ha dicho solo hablar común parece bueno no debería ser un problema yo hablar con los animales sí pero si habla común la cosa sabes que el ser de madrid que tú le vas a hablar y te va a contestar la cosa es que tenemos que averiguar si nos contestaría a cualquiera que no sepa a los animales porque si no no sabemos si es especial bueno Tizu vuelve con otro terron de azúcar y en la otra mano le enseña el pin de los arpistas mientras le ofrece el terron y le vuelve a decir hola la yegua vuelve a hacer coge el terron lo ves que lo masticará ante tuyo y tira percepción está arriba no esto joder no la encuentro con la lista de la izquierda aquí vaya día vale pues no pareces no te das cuenta de nada no ves que pase nada porque le enseñas el pin pues bueno al grupo no más azúcar vale igual quiere mantequilla ¿nos cabrías pongo más mantequilla? a ver esto es un poco absurdo me acerco a la yegua le digo yegua hola ves que el el que está sentado en el pescante te mira en plan muy raro ¿qué coño estás haciendo? o sea no te dice que coño estás haciendo pero te mira con cara de oh estúpida mira ya sé que voy a hacer voy me acerco al hombre le digo sabe que yo tengo muy buen o sea me voy a poner a distraer el plan sabe que yo tengo muy buen ojo para los animales y me ha dado cuenta de que su yegua tiene algo hace ¿hace cuánto le hice un chequeo? pues hace un mes ¿por qué? ¿es es veterinaria? sí 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 pero soy bastante más que veterinaria soy experta en yeguas experta en yeguas piensa que por aquí pasan todos los días muchísimos carros y como puede ver el suelo no siempre está tan bien empedrado como debería los cascos de los animales sufren muchísimo andando de aquí de uno para otro y yo tengo muy buen ojo me ha dado la impresión de que de que su animal coge alegremente pues no me he fijado tira persuasión por favor la puedo ayudar espera pero no estás ahí si son no estamos oyendo a esto no se acerca un solo leorin es lo que había entendido ¿qué ha sacado? 20 a veces se nos olvida vale se lo cree ¿de qué pata? por un par de monedas por un par de monedas de plata que además es un precio súper reducido porque estoy preocupada por si yegua le hago una revisión rápida que es lo que estaba haciendo vale ¿y qué? ¿cómo hacemos? van simplemente yo le hago una revisión la miro bien después usted me paga sin problemas y le puedo dar yo unos consejos para pues al final mejorar su musculatura que le puedo dar unos consejos también sobre cómo tener siempre sus pezuñas bien cuidadas etcétera cosas fáciles que pueden aplicar día a día y que estoy segura de que mejorará la calidad de vida de su animal de forma considerable y por lo tanto probablemente también la calidad de su negocio pues de acuerdo adelante adelante ahora sí me va en la yegua me agacho delante de ella como que le miro a la persona y le digo hola yegua sabes hablar ¿no? ves que la yegua levanta la cabeza para mirarte soy de las artistas esos mira mira el pin tira percepción tira percepción tira percepción vale percepción vale ves como lo que no ha visto Tizu es que la yegua está haciendo claros signos intentando señalarte al hombre que está en el pescante aún Fran ¿que está que? en el pescante el conductor con el que acabas de hablar está tengo que hablar con eso y hace ese pavo es peligroso es un centari en ese pavo está así en plan y hace mira al pavo que pasa el pavo está normal o sea el pavo no parece no parece nadie o sea no parece nada peligroso no parece nada no quiere que se pispe que su amo o sea no quiere que se pispe que sabe me creen que te estoy haciendo un examen y le hago así un examen que lo alejemos para hablar vale vale lo he entendido os hago al grupo como una señal en plan voy a distraer a esta peña a hablar con la yegua le digo al joven oiga joven perdone si ven baja que me voy a dar me voy a decir como hago sobre la yegua perdón no he escuchado a Naive puedes volver a decirlo le digo ¿puedo usted en algún momento? tengo que hacerle un par de preguntas sobre la yegua yo entiendo que es usted el conductor habitual ¿verdad? si soy yo si venga por favor y venga vamos a alejarnos un poco de la yegua puesto que son un poco sensibles y no quisiera que nos escuchara hablar de este tema yo entiendo que no nos entiende pero más de lo que usted podría creer por favor acompáñame unos minutos más allá ok vale te hace caso y se va contigo si si le pongo un brazo alrededor de los hombres y me pongo a hacerle preguntas en la yegua ¿y usted? ¿cuántos años lleva trabajando aquí? ¿cuáles que tal son las condiciones? porque también llevo ese tipo de cosas se ha le hecho el rollo vale ¿quién se va a acercar a la yegua? ¿todos? ¿ninguno? bueno ¿se quiere acercar a alguien? si no me acerco yo yo voy a acercar como parar en el oído pero no para hablar con ella yo voy a acercar yo vale vamos en grupo vamos en plan de super creepy nada sospechoso estamos super buenas espías vale pues por fin cuando cuando estáis a solas Maxine relincha y dice ay al fin mira que os ha costado dice en común perdón ¿tú por qué hablar? porque soy una yegua muy inteligente ¿qué le pasa a Cornelia? ¿gusta tu flor? muchas gracias la verdad es que creo que el color me sienta muy bien te sienta estupendamente resalta resalta mucho el color de tus crines y de tus ojos gracias ves que sus crines son son marrones clara Jarca está al lado en plan ¿qué pasa? ¿nunca habéis visto un caballo que habla? bueno es cierto que soy una rareza soy una maravilla de la naturaleza soy única soy Maxine como siempre hablar yo no aprendí poco a poco ¿cómo? pues leyendo libros ¿y cómo pasan las páginas? con la lengua eres muy inteligente Maxine es una maravilla de la naturaleza Maxine digo así del lado eres un diamante muy fino nos han enviado a hablar contigo porque parece ser que conoces cierta información oh sí ¿de qué parte de quién venías? de los arpistas claro de Mil quiero que nos enseñéis todos el pin de los arpistas le enseñaré el pin vale y creo que Leonin ya te ha enseñado sí vale muy bien pues decirles de mi parte hace un par de días llevamos en el carro a un elfo solar y a su guarda una semiorca escuché algo bueno les dejaron en el portal bostezante y me dijeron algo sobre el que se querían meter agentes dentro del gremio y yo creo que cuando hablaron del gremio se referían al gremio de Sanatar ¿a quién? al gremio de Sanatar y dándole vueltas a esto creo que eran miembros de los centarín ¿sabes qué? que esa semiorca me suena un poco ¿qué puedes decirnos de lo que hablaron? aparte de que querían meter agentes en el gremio de Sanatar no mucho más solo eso ¿no te enteraste de ningún nombre? no ninguno solo sé que eran un elfo solar y una semiorca y que los dejé en el portal bostezante una semiorca bastante fuerte sí, muy fuerte sí, muy fuerte sí, con pelo largo sí, muy atractiva la verdad es que estaba de buen ver sí, sí que lo está así me iba con la yegua vale, pues creo que si eso es todo y no tienes nada más que mantener y montarlo no, no tengo nada más que contar y le describo al lávil este un poco por encima sí sí, sí era él esto ocurrió muchas gracias espero que esta no sea la última vez que se ocultan con nuestros caminos porque eres literalmente la mejor criatura que he tenido el placer de conocer oh, veo que llevas cumbres boscosas lo he leído uno de mis libros favoritos lo es y Dios mío quiero tan fuerte montar un club de lectura contigo Odriel ¿qué opinas? pero tú se colectiva sobre todo por el maltrato que lleva en un momento el caballo porque lo clientan para un desolemonio tú Leory nos está echando miradas en plan ¿cómo no están terminando ya? que se me acaba el rollo que les estoy echando másajes a caballos ¿qué opinas de un club de lectura con Maxine? que deberíamos hacerlo Maxine relincha y mira gira la cabeza hacia Tizu muchas gracias por el azúcar ¿cuál es tu nombre? Tizu Tizu ¿te gustaría ser mi amigo? ¿mi amigo? sí te podría enseñar te podría enseñar a hablar mejor ya hablas bien ¿hablar mejor? sí sí pues ven a buscarme ya sabes por la ciudad la yegua que tiene la flor morada en la oreja sí y eso es yo la juego no tengo mucho más que deciros saludad a Mirtz de mi parte por supuesto un gran día Maxine gracias a ti mi día ya es perfecto sí Jarca Jarca se deja así y andando para atrás y así es como deberíais más o menos masajearle los pies a vuestra yegua al acabar la jornada ¿bien? no sé si más o menos lo has entendido sí, sí, sí y ves que está tomando nota mental de todo lo que le has dicho ¿es el de allí ¿es tu padre? no, es mi hermano mayor ¿es tu hermano mayor? ah, bueno igual no tenían tanta diferencia vale, pues nos acercamos a donde él y le termino tú le explicas lo que te he comentado sí que me acerco a él y le digo le he contado a tu hermano el tema de los masajes tal que yo creo que igual va a ser menos rollo si te lo cuenta él tal y pido y eso sería un poco todo y pido mi pago que serán tres monedas de plata yo que sé hostia, tú vale te da las tres monedas de plata la mujer que susurraba con caballo te da las tres monedas un placer puedo andar por aquí así que no si en algún otro momento tenéis dudas sobre el tema de los masajes tal venid a buscarme un placer un placer muy grande un placer igualmente y me voy con mi polata vuelve al grupo y le digo ay ya estamos bueno no sé vosotros pero yo tengo una semiarca que se vuelve a seducir ¿qué os ha dicho? ¿qué os ha dicho la yegua? que eso me lo he perdido pero me ha ganado una moneda así que ni tan mal bueno tampoco tampoco nos ha dicho gran cosa pero parece ser que llevó a Yagra y probablemente a Davile al portal de los testantes y al parecer estaban hablando de introducir agentes en la reunión de Salata y digo yo estamos intentando reclutarnos y quizá esos agentes fueron nosotros pero si nosotros les hemos dicho que no quizá estén buscando agentes nuevos y ese papel no estén ocupando otras personas en cualquier caso creo que podemos ampliar un poco la información que podemos darle a Mir y bueno yo de paso pues me vuelvo a llevar a Yagra a la cama que yo no diría nada la verdad vale me parece bien le paso una de las Zizu te paso una de las monedas de plata y te digo parece que nos va a rentar a hacer estos trabajos aunque no nos paguen directamente me ha dicho un caballo que me iba a enseñar la verdad cuando llegamos al portal albostezante vale bien pero ya hablas porque estoy hablando en kickboard si o sea hablar en en común hablar común si bueno bien supongo si si yo lo he intentado no sé si una yegua va a saber hacer lo mejor que yo pero bueno perdón vamos vale pues volvéis al portal albostezante antes de que se marche Jarca a hacer su misión de seducción la misión de seducción voy a pararla al ver a Yagra voy a pararla la voy a coger de las manos échame inspiración no un poco de todo te voy a decir un poco de todo la voy a coger de las manos te guiño el ojo te hago clink esa es la inspiración que dura 10 minutos y te voy a decir ve te voy a besar primero una mano luego la otra y te voy a mejorar característica carisma y con estas manos consigue la información que necesitamos tú ya se la ha tirado no creo que le cueste ahora y ahora que te alejas le doy una polpa en el culo vale Jarca Yagra la encuentras en su habitación esta vez ah directamente en la habitación si no la encuentras primulada pero si llamas está en su habitación te responde toc toc hombre Jarca así que has vuelto para una segunda ronda bueno pasa pasa vale entró y traga puerta yo había venido con intención de seducirte y convencerte de el buen rato que vas a pasar conmigo pero que te dejé fidelicé la relación de oferta demanda no sé que tienes hoy que estás especialmente no sé tienes algo Cleverin me ha prestado uno de sus perfumes no sé cómo funciona exactamente pero supongo que es por contrastes joder entonces se acerca para ti se acerca hacia ti e intenta besarte no voy a mentirte Yagra me he pasado todo el día de ayer leyendo literatura erótica y hoy estoy menos cabreada que el primer día así que pasemos un buen rato vale pues bueno voy a hacer fundido negro y voy a hacer una representación de lo que pasa ¿de acuerdo? una representación de lo que pasa sí pasa esto pasa esto esto también ¿vale? ¿de acuerdo? y por favor hazlo cada vez cada vez que alguien se acueste con alguien es que hacer esto porque si no vale de acuerdo bueno pues esto es lo que pasa y ajá pues el otro día no tenía mano del mago hoy sí tengo mano del mago vale de acuerdo pues también hay mano del mago involucrada que susto te imaginas que ya cree donde que sabes donde están todas tus manos y de pronto aparece otra es muy rollo watchmen así pasa bueno tras entre media y una hora de calentamiento y acción ya no sirve de nada ya está pero la la el esplendor de águila dura una hora bueno justo pues Jarca descansa la cabeza sobre el sudoroso pecho de y enorme pecho de de Yagra parece que se nota que hoy estás de mejor humor sí lo siento el otro día tuve un encontronazo y bueno no me disgustó no me disgustó pero hoy ha estado mejor sí sí desde luego además hoy no te voy a echar a puntapiés de ningún lado porque bueno estoy en tu habitación sí gracias por no echarme de mi habitación la verdad que conste que no te eché exactamente te invité a marcharte no te habría echado Yagra no eres una persona que quisiera echar de mi cama exactamente siento si he hecho las cosas un poco causado incomodidad y he to he empezado esta amistad de la peor manera pero supongo que te he dejado satisfecha no te preocupes no te preocupes me has compensado bien me gusta oír eso además he estado pensándolo y creo que voy a aceptar la oferta de David ¿te vas a unir a nosotros? creo que me vas a convencer ¿qué necesitas? ¿quieres que vuelva a bajar ahí abajo? bueno en un rato por lo del periodo refractario y todo eso pero ya agradezco mi puta que es eso pero vale no quiero decir no sé si hoy entrase a trabajar en Ostentarium ¿qué trabajo tendría que hacer? ¿sería algo aburrido como machacar cabezas de los Anathar o sería algo más interesante algo que se adhiera más a mi manera de hacer las cosas? ¿sería algo que se adhiera a tu manera de hacer las cosas? ¿perdona? ¿sería algo que se adhiera a tu manera de hacer las cosas? ¿tendría que seducir a alguien? no solo necesitas seducirme a mi ¿perdón? es que se te recorta es lo peor no solo necesitas seducirme a mi vale y ¿por qué no me cuentas un poco en qué estáis metidos? ya te dije a David le ha dado últimamente por hacer buenos gestos buenas no sé intentar recuperar un poco el orden en la ciudad porque sabe que hay problemas con el gremio de Sanathar y no nos gusta nada ese gremio porque la verdad es que están haciendo cosas muy raras y David está convencido de que nos van a traer muchos muchos problemas no a nosotros como facción sino a la ciudad y está intentando detenerlos probablemente estamos buscando agentes nuevos que se encarguen de ese tipo de cosas dado que el resto ya estamos ocupados con otros trabajos y supongo que mi manera de trabajar para vosotros sería quizá como gente doble por ejemplo aunque eso lo hemos descartado ya tenemos gente en ello cuando lo rechazasteis tuvimos que cuidar a otras personas pero sigue habiendo trabajo para vosotros así eh vaya me siento un poco como la vida sigue así que así que tenéis a más gente ahí dentro pensé que no sé que no sería tan fácil reemplazarnos lo harán mejor o peor quién sabe pero mercenarios hay muchos jarka estás bien no me he quedado un poco disgustada porque me da la impresión de que podría haberme lucido en su trabajo ya bueno te puedes lucir en los siguientes tú eres bastante amiga de David bueno eres su guardaespaldas supongo sí algo así alguna de ellas algo así así que te lleva a muchos sitios y ves a mucha gente sí merece la pena quiero decir merece la pena unirse a los centarim ahora que sanatar está liándola tanto y no sé hay gente que está buscando el oro de never ember vosotros estáis buscando el oro de never ember no nosotros estamos empantanados en las reformas de la oposición que nos llevó no tenemos tiempo para buscar ese oro pero si estás buscando que te convenza de de entrar en los en el en el gremio digo en la facción no lo voy a hacer Jarca ¿te ha molestado algo que me he dicho? no pero no quiero tener que andar suplicando detrás de nadie si no quieres no quieres si quieres quieres pero no me intentes usar de excusa para entrar no quiero convencerte tienes razón está bien déjame pensarlo un par de días de acuerdo bueno pues a la noche os llega un pajarito otra vez esta vez vuela y se posa sobre el pico de Tizu es un un pájaro de origami sobre el pico de Tizu es un pájaro de origami y supongo que Tizu lo coge Tizu sabe Tizu sabe leer si y sabe copiar escrituras vale pues cuando despliegas ves lo que se supone que es un mensaje de Mirt que en el mensaje pone que no hace falta que os encontréis con él que podéis escribir lo que habéis averiguado en el papel y enviarle el pájaro de vuelta ¿alguien quiere escribir? ¿qué dice la nota? lo enseño gracias ¿qué dice la nota? la veo voz alta gracias muy dramáticamente bueno vale gracias pues describidle lo que nos ha dicho la burra y tú no sé si has sacado agujetas y que parece ser que los Nantarins tienen gente metida en el grande de Sanatar pero Yagra es bastante brusca y aunque es muy abierta en algunos aspectos no es exactamente la persona a la que es fácil sacar la información no ya he fracasado como una bellaca pero no puede ser que haya sido tiempo de experiencia ¿vais a incluir los nombres de Yagra y Davil? a ver no lo hemos confirmado cien por cien pero decimos que se corresponden con su descripción yo bueno después de toda esta movida voy a poner un postdata pongo que he extraído mediante técnicas de interrogatorio a Yagra y que le he hecho creer que podría unir a los centarim y que si les interesa que siga por ahí que me lo digan vale me pinte los labios y beso la nota antes de mandarla incluís alguna información por ejemplo sobre las intenciones de Davil lo que te ha dicho Yagra que intentó Yagra cuento todo lo que me ha dicho Yagra vale ah y le le contamos nuestro nuestro encuentro con Davil la otra vez yo no tengo idea de que estáis poniendo yo siento así vale o sea decís todo lo que sabéis de Davil y Yagra ¿no? vale de todas formas ¿no crees que a Davil y a Yagra les entendería un poco mal que fuéramos largando estas cosas? ¿al qué? van a ir confío francamente en que no vaya el escondrijo de los centarim y les diga sí somos nosotros los arpistas que nos lo dijeron en el grupo de Yagra y ahora os han crecionado pregunto de todos modos en la nota nos decimos 100% seguro los que iban en el carro eran son Davil y y Yagra decimos se corresponden con su descripción y por cierto pasó esto 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 y esto vale por cierto en algún momento deberíamos pasarlos por nuestro negocio y a ver qué tal van las obras entiendo que la nota la dejáis enviada ¿no? sí le doy un beso hago un cisne de origami y vale no espera no haces un cisne de origami tira juego de ¿cómo? sí tira juego de manos para ver qué haces igual deberías dejarle a ti tú ya estoy tirando bueno he sacado un 12 bueno lo intentas está más o menos bien pero podría estar mejor está un poco arrugado en algunas partes vuela pocho vale pero vuela pues vais supongo que os acostáis y al día siguiente decís ir al al cráneo bueno al callejón del troll y veis que escucháis sonidos de martillazos sierras y una cosa yo entiendo que vamos hoy por la tarde porque lo de ahí ha sido por la mañana ah por la mañana vale bien o sea vale sí podéis ir por la tarde absolutamente vale 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 pues vais y escucháis salir ruidos de obras de construcción dentro de la taberna os llega un olor a madera recién cortada muy agradable y veis que está hay algún algún curioso que se para de vez en cuando a mirar lo que están haciendo los trabajadores se marchan y y tiene tiene un nuevo aspecto aunque está a medio de construir a medio de reparar la taberna es es otro aspecto es algo que 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 os os da esperanza que es prometedor dentro encontráis a como se llamaba perdón dentro encontráis al al semi elfo que era el al carpintero que no me reconozco tali tali y a los genasíes trabajando duramente y cuando entráis se dan la vuelta a saludaros hey mirad vamos ya casi por la mitad de la construcción hola hola el avance es notable desde luego si lo que pasa es que ahora empiezan las partes difíciles creo que tardaremos un par de semanas más se nos está acabando los materiales necesitaríamos el siguiente adelanto debería llegar en un par de días un par de sumas de dinero a esta dirección de acuerdo vale de parte de las señoras Amalia y Jara Amalia Casalanter y ya la gran hunt de acuerdo ¿de cuánto estamos hablando? 500 monedas de oro en total oh eso cubriría el resto de gastos perfecto dice Tari pues porque somos un grupo muy cumplidor no le debemos nunca dinero a nadie nunca jamás mientras estáis allí tirad percepción por fin ¿percepción? sí 16 14 19 8 19 vale Tizu y Jarca escucháis un estruendo bueno para vosotros no un estruendo porque si no sería mucho pero escucháis un par de golpes venir de de lo que sería la despensa la cocina de de la taberna me asomo lo que veis es ¿Hola? ves no ves nada pero ves como una cola roja que asoma detrás de un de un tóner ¿Hola? perdón como si fuese un mapache pelirrojo o algo así no una cola es una cola no tiene pelo es una cola fina como la de un tiflin como la de un tiflin hola tiflin tiflin disculpa creo que te has equivocado de la despensa para robar no estoy robando no estás reubicando ya estoy familiarizada con el concepto voy a entrar en la cocina y voy a asomarme vale ves que salen despacito te enseño ahora ves que salen despacito estos estos tres niños que os suenan que os suenan de haberlos visto anteriormente de hecho Cornelia les dio dinero hace un tiempo para pedirles indicaciones la cola es del del tiflin del tiflin tuerto que os mira con cara de perrito con cara de con ojos así grandes perdón no estaba robando y ves que los dos los otros dos niños dicen no 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 estábamos robando ¿estabais asegurando de que no hubiera ratas en la despensa? por supuesto es nuestra misión dice Nat la niña humana ¿y quién os lo ha encargado? pues 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 yo misma una emprendedora eso me gusta pero sí ¿habéis encontrado algo? no me extrañaría nada que hubiera ratas aquí debajo o cosas peores alguna rata y algún fantasma ¿habéis encontrado un fantasma? ¿y qué os ha dicho? que nos vayamos pero no queremos irnos porque no tenemos otro sitio al que ir Jarca y Tizu ¿os dais cuenta de que en esa estancia han habilitado como unos como mantas y telas en el suelo en las que parecen que han estado durmiendo los trabajadores o ellos no ellos a ver chicos supongo que sabéis que no podéis estar aquí ¿por qué no? estaba abandonada ya pero ahora no lo está ¿cómo os llamáis? yo yo me llamo Jenks dice el enano que viste como con túnicas de mago yo me llamo Nat dice la niña la niña humana levantando su espada y yo me llamo Squidly dice el el Tiflin hinchando el pecho ya veo mira si a Tizu ¿vosotros no casa? esta dice Squidly dice Tizu me parece bien vamos a hacer una cosa ¿vale? punto número uno no podéis dormir en la despensa además ahora con las obras esto tiene que estar en el servín y de rollo y os va a dar algo creo que arriba hay un par de dormitorios que no tienen mucho ¿por qué nos trasladáis allí arriba? ¿en serio? ¿podemos quedarnos? sí podemos ayudar podemos ayudar podemos ir con vosotros a misiones y podemos luchar contra dragones y podemos podemos hacer muchas cosas podemos dar mensajes podemos robar a ver ¿queréis que robemos? podemos robar se nos da bien no sí 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 pues si queréis que robemos robaremos y os defenderemos y y lucharemos por vosotros yo tengo un arco dice Squidly no a ver a ver no hagáis eso te enseña te enseña el arco es un arco corto ¿qué tal es el arco? ¿es bueno? ¿es malo? es un arco corto que no tiene nada de especial escúchame tú eres la líder ellos te escuchan ¿verdad? claro que me escuchan claro que soy la líder dice Jenks bueno esa es la líder porque siempre que intento decir algo me pegas y dicen cállate Jenks y le da así en la nuca eh 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 a ver les agarro una de las manos vamos a ver algo muy importante si queréis vivir aquí no vais a robar ni a nosotros ni para nosotros vale no robamos no hay nada de robar nada de robar lo veis pero es majo pero es majo pero es majo pero es majo es muy gracioso mírale mira cuántas probas tiene tiene una pajarita es adorable sí pero se guarda la mantequilla donde no debe y acaba oliendo un poco a rante bueno el caso es que mientras estéis aquí no podéis robar no vais a robar para nosotros ¿vale? eso está prohibido vale no vamos a robar no robaré y punto número 2 eh 3 ¿estáis comiendo? ¿tenéis comida? mmm no mucho tengo un trozo de pan y algo de queso pero mantequilla no mantequilla no tenemos ofreciendo mantequilla oh sí mira tengo algo de azúcar si me dejas echar la mantequilla puedo hacerme un bocadillo muy rico sí sí bocadillo ah ¿cuánto deben de comerlo? vale ah Nat tú eres la líder del grupo claro que soy la líder vale confío en ti vas a llevar a estos chicos por buen camino el punto número 1 es este y le doy una moneda de plata ¡oh! ¡buah! es una moneda de plata nunca había tenido una moneda de plata Nat Nat tú eres la encargada de comprar comida con esta moneda de plata vas a protegerla vas a asegurarte de que ninguna persona más esté con ella vale compra comida comed los tres porciones iguales ¿vale? de acuerdo y podéis dormir aquí arriba vale y cuando llenemos la despensa pues ya vemos cómo lo hacemos ¡qué bien! ¡qué guay! pregunta ¿dónde faltas? ¿dónde faltas? ¿dónde faltas? aparece cuando cuando estamos solos ¿cómo fantasma? pues no sé cómo es pero nos deja mensajes ¿cómo mensajes? pues a veces tira cosas y nos despierta por la noche y nos escribe cosas en los espejos ¿qué escribe? pues que nos vayamos y que la taberna es suya y cosas así debe ser el antiguo debe ser el antiguo dueño hay que ir mirando a cero de hacer un exorcismo pero bueno eso de momento no os importa ¿vale? ahora vamos a estar aquí Nat tenéis el deber de estar aquí y claro que nadie más entre la taberna y que nadie más en los robel ¿vale? y lo que te he dicho asegúrate de que coméis y bueno si necesitáis algo venid a buscarme al portal Bostefante vale y salen corriendo y se acercan a Leorín, Cornelia y Odriel y dicen ¡hola! nosotros también vivimos aquí va a ser un placer estar con vosotros ¿desde cuándo? desde hace un tiempo pero ahora es oficial nos ha dado ¿cuándo ha pasado esto? pues la chica la chica guapa de pelo con unos huérfanos adorables sí oh no sabía que tenías ganas de decir madre la jarca no no exactamente pero mejor bueno ya os lo contaré algún día vale ¿tenéis donde dormir? sí vamos a dormir en las habitaciones de arriba vale yo soy Cornelia ¿qué tal? a ti ya te conocemos sí pero no sé si me presenté creo que no somos Jengs, Nat y Squidly vale hola yo soy la jefa dice Nat me ha dicho la del pelo de fuego que soy la jefa se llama Jarca sí, es la jefa Jarca encantado vale ¿de vosotros Jorin? ¿quién es el jefe? yo yo creo que es Jarca parece que no lo tenéis nada claro y se ríen los tres jajaja igual nosotros acabamos de decidir que es Jarca si no tenéis jefe podemos ser nosotros los jefes yo soy mi propia jefa y como mucho la de Tizu ¿eh? porque Odriel ha dicho Cornelia directamente en plan ella manda es que desde donde estás tú pensaba que señalabas a Rocío por donde te tengo colocado no, no Cornelia en plan Cornelia y tú has dicho Jarca así como no, no, no tenemos nada claro bueno os voy a acompañar a comprar comida y os voy a hablar de una cosa que se llama democracia venid conmigo niños vale y se van a corromperlo se van con Cornelia demasiado tarde se van con Cornelia los niños con las cosas esas en el cuello qué horror vestidos de culo magnífico y les digo les digo muy en serio nada de utilizar a esos niños como rateros qué niño vale no vamos a iniciar un imperio criminal de huertos sí, ellos no niños ellos 12 años ellos ya gran guerrero pero la idea me das de robarlo pero, pero, pero a ver nosotros estamos intentando ser gente de bien yo antes he ganado dinero sin robarlo entonces no, solamente engañando a un hombre acerca de tus conocimientos de veterinaria que le dé más a la yegua a los días no puedo hacerle mal no, probablemente la yegua lo lo agradezca pero lo digo bastante enseño vale que no, que no a ver Harka una cosa de verdad yo ya sé que soy lo peor en muchas cosas pero nunca se me ocurriría a esos niños pequeños para nada en general pero en mano pequeña entra mejor en cart lo digo con tu amigo es lo más si ya pero ellos además comestizú pero nos nivelamos la una al otro no te preocupes por eso pero yo enseño otra enseño lo que son de bajo mantenimiento y con una moneda de plata creo que les dará para comer unos cuantos días pero me dicen que engorden o sea que engorden que 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 crezcan y engorden necesitará más comida y más dinero y Dios mío me he convertido en una madre no te lo he dicho te lo he dicho pero no te preocupes Harka que ya vas mucho mejor que muchas madres en una ciudad así que no creo que se puede mal mierda para empezar estás intentando alimentar a los niños eso ya es más de lo que hacía mi madre conmigo si mientras estáis allí hablando de vuestras cosas os llega de nuevo un pájaro de papel joder un pájaro sí pájaro pájaro le pongo la mano es básicamente Mirt dándo las gracias por la información y dice que le parece interesante yo lo cojo pero solo porque me hace ilusión y luego se lo paso ah vale bueno os hago un resumen es Mirt dándo las gracias por la información es una carta bastante más extensa que las anteriores y dice que le parece interesante lo de los centarim porque al parecer sospecha que hay dos facciones dentro de los centarim porque lo que dice Dávil le parece muy noble y de hecho está pensando o sea os dice que no que les dejéis en paz que va a contactar con ellos directamente os suena a que quizás les propongan algún tipo de alianza y que dice que sospecha que hay alguna otra facción que se está dividiendo los centarim sin que porque lo que dice es que no se les corresponde lo que sabe de lo que sabe de de lo que ha pasado con Dávil y con con Yagra los centarim pagan así que pues básicamente os deja caer que cree que dentro de los centarim hay una sub facción que está actuando sin que el resto se dé cuenta vale y os da una segunda misión que espera que aceptéis y la segunda misión dice ¿la tienes otra vez? usa sol y ced es una ¿eh? es por por exposición sí ah por cierto apuntaos que tenéis un punto de prestigio en los arpistas vale la carta dice usa sol y ced es una anciana que vende libros en un estrecho edificio de tres plantas de la calle shorn en el distrito mercantil la mujer afirma haber atrapado a un monstruo dentro de su tienda y teme por el bienestar de sus libros y de su gata no es probable que los vigilantes de la ciudad le echen una mano da la propensión de usa a los relatos fantásticos pero los arpistas le deben un favor la encontraréis llenando en la locura de feuzón una taberna en la esquina de la calle shorn con salabar daos prisa ayudar a señoritas señores desvalidas vamos de buenas personas a mejor sí vale bueno es una pena me apetecía hacer de agente doble pero supongo que esto esta carta me da como cierta mangancha moral para seguir acostándome con un yagra sin temer por estar ayudando al enemigo sí porque parece que ahora somos liados más o menos tú ya te habías liado pero no hagas gestos por favor no funciona así no se hace así yo lo hago así yo lo hago así eso es más acertado yo no me he estado como eres y dice jarka yo ya sé lo que hago entonces queréis acudir a a esto si no vamos a ver la pobre señora está llorando desbordada está ahí ha ido con los niños ¿eh? ¿le podría el teatro bajo? esperamos hasta que vuelva Cornelia Cornelia no tardará Cornelia no tardará en llegar ves él los lleva no solo les ha comprado comida sino que además no ha podido evitarlo y les ha comprado bastantes chucherías porque seguro no, no, no hay que cuidarle a ver si postre sí claro postre claro no ve a Cornelia comprando solo cosas sanas solo cosas sanas postre sí pero de noche no que luego les duele la barriga y veo fantasmas y le informáis de esto y claro que sí hay que salvar al Michi por supuesto que hay que salvar al Michi vamos para allá vale yo antes de salir y sin que me vea Jarca le voy a atender la dada de plata a Nat le digo esperad no las hemos cogido no las tengo ah no damos por hecho que cuando cuando habéis pasado por ahí las habéis recogido y habéis pagado y demás bueno ya lo dejaste y pagado no de hecho están allí probablemente han llevado las dagas dando por hecho que ibas a estar están trabajando en ese momento así que pues perdona dale le digo si tú ves tabas nero tú clava en cara eso quién se lo dices a Nat a la mayor Nat muerta nos quedan de su orfano esto todavía por lo menos coge la dag y dice wow claro puedes confiar en mí sí técnicamente no estamos contradiciendo lo que nos ha pedido Jarca ha dicho no hagáis un gremio criminal con Mim no lo estamos haciendo no caza fantasma vale vale pues os ha dado indicaciones exactas de dónde está la mujer así que no hace falta que busquéis estaba en el distrito mercantil vale os acercáis al distrito mercantil que está cerca de allí creo que voy a enseñaros el mapa lo podéis ver en el mapa el distrito mercantil está vale está entre el distrito del puerto y el distrito norte y la ciudad de los la ciudad de los muertos se encuentra entre medias que es el cementerio que está está cerrado que no podéis acceder en este momento vale supongo que probablemente alquiléis un carro para para ello que fancy siempre decaen carro y la guita sí a ver no es muy caro vale pues vale vale la locura la locura de fellthorn la locura del fellthorn la encontráis con facilidad y es un bar que es bastante está bastante concurrido y el tipo de local que bueno que lo visita no es gente tan preparada como en el portal que es un lugar de mercenarios sino que es un es un es una taberna más de la gente más 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 comunera son gente que termina su jornada laboral en sus tiendas o en sus o en sus pequeños negocios o simplemente de trabajar en el campo y vuelve a casa y va allí a tomarse sus sus cervezas es un sitio bastante más tranquilo no hay un pozo del que salgan un trolls vale el tabernero cuando habláis con él no es una persona que de muchas palabras y os indica o señala a una mujer que está en el fondo y que está que corresponde bueno no sabéis cómo es pero cuando le decís el nombre os señala directamente a esa mujer y por lo que veis en la carta que os había dicho que probablemente la encontráis allí llorando sospecháis que es ella porque efectivamente está llorando agarrada a una botella de Néctar de Neverwinter y que no hace más que de la que no hace más que coger la botella rellenar un vaso beberlo y hacer y bebe y bebe y llora y llora y bebe madre mía tiene que estar ya llorando alcohol la tía no se acercaba creo que hemos encontrado a creo que sí sí no se le digo señora no llore más que hemos venido a ayudar que lo matamos ay ay menos mal que habéis venido a ayudarme ay mi pobre Michi mi Michi venimos de parte de los artistas oh oh um si le deben un favor y usted va a cobrárselo hoy tal vez que rescatará mi pobre Michi dice llenándose la copa no no se preocupe señora que su Michi va a ser salvado también cuéntanos que ha pasado mi 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 Michi se llama Filipa y la he dejado encerrada con un monstruo eso es muy mal Felipe y vale que tipo de monstruo de donde ha salido que ha pasado cuéntanos detalles está en mi no se yo trabajo como vendedora de libros y estaba trabajando y entonces señora céntrese ¿cómo se llama esta señora? Uza Uza le la cojo a la mano Uza estamos aquí para ayudar y si su Filipa se encuentra así que viva la rescataremos y si no vengaremos su muerte y le traeremos la piel de la criatura que le ha hecho daño si por favor se me acabó el vino otra bocilla para la Uza se la ponen en su cuenta todo va a salir bien señora Uza veo usted más vale voy a volver a empezar yo trabajo como librera muy bien y estaba trabajando y mi gato mi gata Filipa a veces está dentro y a veces sale un poquito a la calle a dar una vuelta y debió encontrarse con algo en la calle y lo trajo dentro de la tienda corriendo creo que intentaba escapar y trajo como una especie era un bicho raro con muchos ojos que flotaba y yo lo que hice fue salir y cerrar la puerta porque tenía mucho miedo y no se me dejó de poder bueno pues bueno espera espera no tenéis un peluche con esta de hecho yo ya estoy rebuscándola esta era una cosa parecida a esta es que grita es eso es eso era un peluche de es eso mismo pero de verdad igual que debemos guardarlo cerca era esto pero de verdad o sí era un peluche era como eso no era eso pero era como eso porque no nos dice donde ocurrió esto y buscamos a su vale va con vosotros os acompaña a su local y no sé si bien he indicado cuál es el nombre de su local pero os digo ahora se llama la tienda de libros de UZA así que de puta madre la tienda de libros de UZA UZA vale simple y llano ah no 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 perdón se llama curiosidad y satisfacción curiosidad y satisfacción curiosidad y satisfacción se llama la tienda ¿qué es tu tipo de libraría jarka? oh my gosh hay gente en la calle hay gente en la calle si es tarde si es tarde no hay nadie en la calle no hay gente hay gente todavía es falta poco para cenar pero todavía alguna persona que está dando paseos por ahí hay alguien sentado que parezca que lleve ahí un rato no no hay nadie la tienda está cerrada pero vamos que si hubiese pasado un observador alguien más lo habrá visto ¿puedes tirar por investigación? ¿tirar a qué? investigación ¿tira a qué? investigación 18 vale ves que varias personas te dicen que que vieron pasar como muy rápidamente como una especie de pelota flota una orbe flotante persiguiendo a un gato pero que era tan rara que pensaron que era algo que se habían imaginado y siguieron haciendo sus cosas sabemos lo que es un observador tirar naturaleza bueno sería tirar naturaleza yo tengo yo tengo 22 17 vale Tizu sabe lo que es un observador de hecho probablemente igual has que se los ha encontrado con anterioridad por algún motivo que desconocéis o sea son son muy muy peligrosos si si eso dentro de tienda mejor no entrar en tienda abrimos la puerta no le doy un flechazo no no ojo tira rayo láser de muerta muerta o no es de verdad ojo es ilusión guau pero si hubiera sido algo tan mortal habría hecho más ruido habría causado más revuelo al ir por la ciudad y meterse en una librería ya pues abrimos la puerta y vemos que es zon zon vale un momentito pero muy peligroso yo yo saco mi arco y digo que se acerque que le pego un flechazo vamos allá no 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 pensáis que parece algo malo y puedo intentar le va a leorín que habrá otro olvidado que no puedo me voy a acercar Tizu que cuando salga el bicho desde una esquina le pego un flechazo que te puede matar pero de verdad queremos usarlo por la calle no estamos ahora protegiendo a la ciudad de cosas malas que no que queremos matarlo pero a ver hay que entrar hay que abrir esa puerta por huevos vale y hay que entrar pero que son son criaturas que se imaginan así son casi como semidioses ya no le vas a matar de un flechazo dice Tizu que algo de semidioses y que no le vamos a matar de un flechazo pero yo creo que sí yo creo que también de todas formas espera Tizu es diferente un contemplador de un observador ya te estás liando vale lo estoy confundiendo contempladoras contempladoras son los tochos 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 observadores son versiones más pequeñas de los tochos tochos pero bueno Tizu puede estar confundiéndolo perfectamente vamos a entrar ya está vamos a estar haciendo el bobo son parecidos pero en más chiquitines vale 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 pues le echas y saco mi cimitarra ¿te gusta el truco nuevo? yo saco ¿te gusta el truco nuevo? ¿de dónde has salido? me encanta de la mi habitación de la posada no en mi habitación no hay cosas tan nuevas yo saco mi laud yo saco el maud vale ¿quién abre la puerta? pues la abro yo vale preparo mi arco dale la puerta vale uy se me ha olvidado se me ha olvidado coger token de gato así que voy a poner gato dibujo y voy a poner un token de gato ahí escúchame si buscas en la biblioteca hay tokens de gatos seguros subidos por facilidad ¿y cómo puedo buscar en la biblioteca? o sea a ver en la biblioteca creo que es vas a la biblioteca y tiene que haber una barra de muskla si vale ahí escribes ah amigo yo muchas veces cuando no tengo preparado lo que sea lo tengo ahí pues para sacar un gato pues ahí está vale lo que pasa es que no están con formas de token están como imagen no pero lo arrastras y y lo lo pones encuadrado I guess vale vale apaño algo así con esto vale thank you bye tu ru 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 musicote hostias ha salido enorme este gato bueno es más pequeño de lo que sale vale o sea realmente no puedes hacer que ocupe menos de un cuadrado no puedo hacer que ocupe menos de un cuadrado vale a mi no sigue saliendo el mapa yo no veo el mapa no ahora os lo voy a enseñar os lo voy a enseñar ahora ahora cambiará lo que estoy o no encontré un gato más pequeño encontré un gato más pequeño me vale no no es que como lo estaba comentando salen digo a mi no me sale vamos a poner así no he encontrado un mapa bueno os voy a mandar ahora allí vale ahora tendréis que estar viendo un mapa sí vale voy a poner el mapa aquí no puedes sacarme nada vale eh digamos que entráis por no puedo sacar mi te saco yo te saco yo tenéis el token ya afuera vale os comento no he encontrado un mapa exacto para esto así que he cogido uno de Patreon de de Pogs Prop eh Pog ¿cómo se dice? sí Pogs Props de de Patreon que tenía este mapa en en gratuito si queréis eh coger más mapas de él podéis visitar su Patreon tiene cosas muy chulas eh está muy chulo sí esto es lo más parecido que he encontrado a una a una librería eh no el negocio de esta mujer no es tan grande vale así que vamos a asumir que eh voy a pintar aquí con esto vamos a asumir que es así de estrecho ¿de acuerdo? vale ¿estáis viendo la línea? vale sí vale pues que es así de estrecho y os saco ahora el otro token ah está el gato en la repisa sí el gato está ahí subido vale vale yo no veo nada ahí está ah está ahí arriba vale está guay el gatito no 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 he pintado y no debería haber pintado como quito esto los dramas sí ah marcarlo y borrarlo vale creo que sí con el 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 perfecto perfecto no sé por qué vuestros tokens no se alinean con el pero bueno es igual vale pues el sigo pintando porque no sé qué estoy haciendo con mi vida ahora eso es el el contemplador o sea cuando entréis en la en la observador el observador perdón no queréis encontraros con un contemplador efectivamente de hecho voy a cambiar la música un segundín oís la música sí sí vale cuando entráis en la en la librería veis que se trata de un edificio bueno muy estrecho de varias plantas porque veis una escalera al fondo pero es como un pasillo muy estrecho que se alarga hasta el final hasta la escalera y que sube a pasillos que están abiertos por encima vuestro en el que también se extienden estanterías y estanterías de libros vale es como como si hubiese vaciado el edificio por dentro y hubiese unas largas escaleras escaleras de mano que subieran hasta arriba de todo para móviles para coger libros de cualquier sitio de las estanterías teniendo en cuenta que es estrecho y muy alto hay muy poca luz pero la luz que hay os da para distinguir que en subida al primer piso de de las estanterías hay una gata que está bufando y maullando a a una cosa que no habíais visto antes es algo que ha salido en nuestras peores pesadillas os voy a poner una imagen que no he subido porque soy así de especial pero tengo descargada un segundo que se subo vale ahí está creo que si hago esto deberíais verlo lo estoy lanzando y no sale ah vale tiene un formato raro bueno os voy a hacer esto más grande para que lo veáis y ya está ¿qué os parece? mejor ¿están grandes? no 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 veis una criatura flotante que es como un orbe y que se parece a los de hecho se parece a los a los peruches que tenéis lo que pasa es que los peruches que tenéis son morados y esta criatura es verde y es como un orbe escamoso con una enorme boca de la que sale una larga lengua y un ojo central que se mueve rápidamente y a los lados cuatro ojos que están constantemente movidos de un lado a otro para observar su entorno y el esta criatura está acosando al gato que le da zarpazos de vez en cuando para intentar alejarlo y le bufa el gato ahí enfrentándose al bicho esos cojones lleva al gato ¿cuántas horas peleándose con el bicho este y todavía no ha muerto? no podemos morir no, ¿eh? un montón o sí ya no, que no flechazo al ojo vale, pues tirad mi iniciativa por favor saca el recontra el de la luz pero saca cierto, tengo que sacar el de los turnos vale ¿ahora sí? sí joder no, porque era la primera vez que saco una iniciativa en condiciones ay, me he olvidado tenía que marcarme bueno, claro 17 voy a tirar por él odriel, ¿qué tienes? siempre sacas 0, 1 y así en iniciativa yo no sé cómo lo haces porque tiene un menos uno coño ya pero puedes sacar 12, 13 menos uno tal pero vale, odriel está dos veces así que lo voy a enviar de aquí le voy a borrar aquí arriba ¿habéis tirado ya todos? sí solo tienes que ordenarlo vale, estáis más veces os tengo que quitar antes de que tiréis Tizu tú que has sacado un 14 o un 13 13 vale, te borro aquí Leorin que has sacado un 14 o un 17 17 vale, Harc entiendo que has sacado un 5 vale y Cornelia se ha quedado un 19 ¿verdad? sí de acuerdo voy a ordenarlo vale, perfecto vale pues la primera en enfrentarse al contemplador es Cornelia no Cornelia va a usar su nueva habilidad manto de inspiración coge su laud como ágil adicional hace terreno y dice ¡POR CORNELIA! y os se envuelve en magia y usoria que la pone así estupenda lo que os llena el corazón de coraje y os da 5 puntos de golpe temporales por cabeza joder pues yo me tengo en mente eso está muy bien y podéis usar vuestra reacción de inmediato para moveros hasta vuestra velocidad ¿escucháis la música? el señor este está ahí arriba ¿no? sí no está Mele ¿tenemos que han visto la verdad? ¿5? sí son temporales hay escaleras sí, sí, sí lo he puesto a los temporales pero era para saber cuánto eran hay escaleras hay varias escaleras de mano pero es terreno o sea es atacáis con desventaja este movimiento no tengo que ataque esa oportunidad podría subirme arriba con la escalera o sea utilizo la escalera y me pongo en la parte de arriba de las estanterías ¿cómo están ellos? hay un pequeño pasillo ¿me puedo subir allí? sí pero tendrías que subir por la escalera y hacer tirando o sea la escalera está cerca del bicho tenías que tirar destreza por la mente no porque ha dicho que o sea tengo que tirar destreza para subir porque no provoca ataques de oportunidad dice ¿qué? ¿quién ha dicho eso? este movimiento como que que le ha dado mi habilidad especial no provoca ataques de oportunidad ah vale pues tiras destreza ¿tiras destreza? ¿para subir? sí, para subir pero espera Jack ¿por qué le he acabado? no luego me queda mi acción ah pues entonces porque entiendo entiendo que subes rápido no pero esto lo hacéis ahora esto es vuestra reacción está dando Cornelia ha regalado ha regalado movimiento a todo el mundo lo hacéis durante mi turno vale yo subo una escalera entiendo que ¿cómo de alto es? ¿dos metros? dos metros y medio dos metros y medio sí vale entonces son dos metros de escalera que subo que eso es una casilla dos casillas casi y luego y luego subir arriba no tengo que subir rápido simplemente tengo que subir yo tengo seis casillas de movimiento vale sí o sea quiere decir si si por lo que sea tengo que tirar destreza pues tiro destreza pero déjame mirar un momento o sea tengo acrobacias si si no hubiera escalera de mano intentaría dar una montoneta hasta arriba o sea déjame mirar un momento vale no perdón me he confundido puedes subir las escaleras sin problemas lo que pasa que es que estás en desventaja para las las tiradas de destreza si estás allá arriba ¿vale? mientras estoy allá arriba sí vale no hay problema porque es muy narro es complicado porque te puedes caer a nada que te hagan una alta que suponga destreza a Mele y se acaba ¿alguien más se va a mover? no me voy a poner aquí aquí me pongo aquí ¿vale? no me pongo Mele vale yo quería esconderme quería esconderme yo sí me voy a acercar me puedo acercar como si fuese una acción normal sí sí como tú como si te estuvieras moviendo normal o sea lo que lo que os ha dado Cornelia es movimiento ¿no? sí vale tienes que poner en repeat la canción ah perdón lo siento voy está está odriel torcido ya ya está vale y me queda mi acción que voy a usar para lanzar como conjuro imagen silenciosa voy a lanzar voy a crear aquí un montón de gatos iguales a Filipa y hecho esto ¿cuántos gatos es un montón de gatos? pues a ver imagen silenciosa crea creo que un fenómeno visible no mayor de 15 de un cubo de 15 pies o sea de 3 casillas o sea 9 casillas pues 9 casillas de gatos perfecto vale pues 9 casillas de Filipa no lo voy a replicar pero hay un montón de gatos ¿vale? delante del visto de hecho algunos están flotando porque claro no hay tanto espacio hay algunos gatos detrás del gato pero todos los que no están detrás del gato están flotando junto a las estanterías a la misma altura son accesibles no hacen ruido ni nada se mueven los gatos hacen como ves que el el observador de golpe está muy confuso y no sabe a dónde enfocar sus ojos y este es mi turno vale me toca te toca leonesis puedo hacer primero mi acción de bonus o no hay un orden no hay un orden creo yo no puedes hacerlo creo que puedes hacerlo vale yo entiendo que hemos estado viendo como estaba como el gato bufándole y estaba el bicho como intentando ¿no? si puedo usar insightful fighting que es que como acción bonus hago un check de insight para ver si o sea como para fijarme como se mueve el bicho para tener ventaja contra él es mi wisdom contra su carisma vale y si y si lo supero puedo usar sneak attack aunque técnicamente no sería sneak attack vale tiro entonces wisdom ¿cómo es en castellano? wisdom sabiduría sabiduría ahora voy a disparar una flecha y tendría sneak attack vale ahí vamos 20 20 natural no 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 20 en total vale le das y 8 y 9 o sea que un total de 17 puntos de daño vale el monstruo el observador grita con una voz muy aguda y ves que sale sangre de uno de sus costados y la flecha se queda se queda clavada pues ya está vale Kisu vale pues yo me voy a mover detrás del sofá aquí con la acción gratuita del turno a intentar esconder que sería tirar este sigilo contra su percepción y luego le voy a disparar para intentar pillarle desprevenido le tiro el sigilo vale Saren no tienes que tirar tienes que tirar tu sigilo has dicho si tira tira pues 20 sucio vale pues tiene muchos ojos vale es que estoy buscando percepción pasiva vale no parece verte vale pues le disparo vale un 17 no creo que le entre le das le doy si pues le tiro daño y el es ni cata vale serían 12 puntos de vida vale un momento yo tengo que sumar una cosa un segundito vale ves como el contemplador digo el contemplador no el observador cae al suelo pero también veis como aparece del fondo de la libre no de la una de los pisos superiores baja otro contemplador hacia el gato ¿dónde salió este? espera este lo tengo que poner muerto así este sale de los pisos superiores la luz no da o sea ya os dije que son varios son tres pisos de estanterías los pisos superiores están en penumbra y de la penumbra baja otro contemplador hacia el gato yo dije que me iba a cargar uno y ya lo he hecho joder con los contempladores observador baja otro observador este no está muerto ¿no? si si está muerto estamos muertos toma ya le han caído dos leches curiosas si si no le hemos acertado yo creo que en varios ojos toma el culo vale el contemplador que acaba de bajar lo que va a hacer es acercarse a Jarca pero a una distancia prudencial de hecho espera ¿cuánta distancia tiene donde está el ataque? vale no él se queda donde está y lo que va a hacer es ves como Jarca ves como sus ojos se enfocan en ti y empiezan a moverse de esta manera ¿vale? a juntarse como si estuviesen haciendo algún tipo de juego de azar y un momento vale uno de los ojos se endereza y te mira intensamente y te va a hacer rayo deslumbrante uff suena chongo eh tira sabiduría eh eh tira salvación de sabiduría haza sí la que tengo cero once vale no la pasas eh lo que pasa es que te quedas hechizado que bien si eh tu velocidad se reduce a la mitad y quien te ataque tiene ventaja en las tiradas de ataque pero nada más no pero sus ojos vuelven a vuelven a moverse y otro de ellos uno diferente se centra en ti normal sí y tira eh tira la salvación de fuerza de fuerza de fuerza sí siete vale pues eh uff vale eh te tira eh notas una fuerza sobre ti que te tira de la estantería al suelo y te comes por la caída cuatro puntos de daño cuatro puntos sí encima estoy abajo me llamo en la vida bueno se van de los temporales sí vale eh toca a Jarca vale eh estoy un poco deslumbrada me tambaleo hacia delante y voy a levantar el anillo y hacer más vale que esto sirva de algo y voy a hacer orbe cromático le voy a tirar de trueno o sea de estruendo de thunder no sé cómo se traduce de electricidad no 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 es que eso es lightning trueno trueno vale pues nada pues le hago esa movida y creo que es más 5 joder nada no haces nada 7 es que es la hostia no es tu es la hostia es que es verdad es lo peor este juego es lo peor mis dados no mi pregunta es por qué le toca a Jarca si el resto tiene más ah no porque ya hemos pasado los turnos olvidarme se me ha ido porque si vale pues le toca lo que pasa es que Cornelia ha dado movimiento a todo el mundo y ha ido ya la primera le toca a Odriel es que Jarca me decía joder mierda es una mierda de anillo esta música no me gusta nada no así que voy a poner esta esta es mucho mejor vale pues Odriel tu turno ahhh ¿odriel? es que está muy alto he dicho y creo que Odriel se quedaría por la de entonces creo que tienes un látigo ¿no? sí pero llega el látigo alcanza una casilla más ah pues no es que eso es lo que iba a decir bueno pero puedo puedo intentar como subir un poco las escaleras enfocar el látigo y tirar hacia abajo eso puedo sí podrías quedarte a media escalera 1 2 3 4 y 5 así 4 2 bueno esto lo puedo soltear porque acaba ya aquí uno muerto sí puedes pasar por encima además es pequeño vale pues cojo el látigo y intento enganchar de uno o dos ojos y tirar hacia abajo de él 18 vale le das serían 6 de daño también vale vale pues se comen 6 de daño y le consigues bajar a tu altura vale ya porque vuelan ¿no? ¿eh? ¿perdón? sí vuelan sí, sí está está levitando vale y ahora le toco a Cornelia vale Cornelia se ha quedado sin cosas que hacer realmente así que supongo que va a venir aquí y va a decir imbécil y se va a esconder aquí detrás de su papá y así tiene que hacer salvación de sabiduría vale 19 la pasa vale 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 pues leorín tu turno vale ¿puedo volver a hacer lo de lo que he hecho antes? lo de Insightful Fighting ¿no? acuérdate que te dura un ah bueno no que estás otra criatura diferente claro aparte dura un minuto o hasta que hago el sneak attack o sea que técnicamente no te dura un minuto o hasta que lo usabas contra otra criatura lo hemos visto antes sí ya pues entonces tengo que volver a echar si eso si lo haces gratis ¿no? ha hecho vale pues vuelve a ser eh vuelve a ser mi mi sabiduría contra su decepción o sea su carisma no la cuento aquí 16 le das vale pues vuelve a tener sneak attack le voy a intentar dar un flechazo a ver si se cae espera 16 que has dicho era no era para su CA ¿no? no era contra su carisma tienes que echar que él me eche a mí engaño engaño bueno sí carisma vaya vale un momento vale nada lo pasas vale pues vuelve a tener sneak attack le intento pagar un flechazo 20 no 20 sucio pero bueno 20 le das y el daño 15 en total vale pues el el observador grita igual que el anterior es un grito agudo y desgarrador y la flecha que le lanzas se clava en su en su cuerpo por no describirlo de una manera mejor su jamagoso cuerpo y le golpeas contra los libros algunos libros que salen volando y el el cuerpo inerte de de esta aberración se desliza hasta el suelo hasta quedarse al lado de su congénere vale pues leor indica otro bicho a tomar por culo y a ver os voy a poner alguna música hay más hay más tirad percepción yo tiramos todos la percepción sí percepción todos pero nadie está apuntando con su laud por si hay otro 19 porque las tiradas que no sirven de nada que no fallan me da pues yo no parece que haya más 20 20 vale yo pues salgo de aquí con el arco en la mano y digo dije que le daría un fletazo se lo di y me lo descargué toma ya yo yo cojo al gatito que estoy al lado extiendo aquí la mano en plan ven ven filipa ven tira tira odriel puedo hablar con los animales tira persuasión tira persuasión hay una montaña de gatos así hay una montaña de gatos primero tira percepción a ver si distingues que gato es 14 vale ves que ves que hay un gato que parece actuar antes que los demás y que el resto aunque sea solo unos segundos después que es imperceptible para alguien que esté abajo copian su movimiento justo después y el gato que distingues te mira y te huele está muy asustado tiene la cola hinchada y el pelo del lomo enderezado tira persuasión bueno no perdón tira trato con animales perdón trato con animales 22 20 críticos vale el gato nada más nada más le habla se lanza hacia ti se echa tus brazos y empieza a ronronear y a frotarse contra tu cara y a mollar mucho ya está cielo ya está ya está que valiente tío que valiente eh si está enfrente a los vistas de la verno ya sola tú son mazo de feos les doy como con el pie que feos una leche y te luchas muy bonito voy a disipar voy a disipar la ilusión vale el resto de gatos desaparecen bueno no la voy a dejar ahí por si por si por si por si por si vale el resto de gatos siguen ahí cuánto dura bueno hasta 10 minutos ah vale no la voy a dejar ahí para siempre señora tenemos su gato la señora está afuera devolvértelo pase pase es que la señora entra tambalándose porque está muy borracha y mira todos los gatos y dice oh dios mío cuál es el mío todos todos son son todos mi gato cornelia tía está aquí señora está aquí no te preocupes mire 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 que bien está está fantástica el gato el gato salta de los brazos de odriel a los brazos de uza creo que se llama uza que no lo coge porque está borracha y lo coge con torpeza lo coge con torpeza y se abraza muy fuerte al gato mientras mira con horror a los bichos que hay en el suelo que asco que son feos son muy feos y igual a dejar no ha perdido perspectiva y no no pudo apuntar hombre la verdad parecías un poco mareada igual ha sido eso ya estás bien si me ha echado una cosa y luego el golpeazo me he dado si tu lo que eres no tengo harka es como de sus ojos salían como láseres destellos y uno te ha uno como que te ha cegado y el otro como que era como un destello que tenía como presencia y te ha empujado ha sido una buena caída la verdad si pero bueno no pareces herida no no estoy bien voy a dejarte con la tipadura me habría gustado poder reventar a ese bicho ya me he encargado como prometí muchísimas gracias muchísimas gracias por no sé que habría sido de mí si hubiese perdido a Filipa de esta manera me siento tan culpable no tendría que haberla encerrado pero es que no sabía qué hacer nada señora que está bien la gata no se preocupa feliz ha sido muy valiente y ha sentado ya sola a los dos seres tenéis que aceptar que os pague con algo nosotros no hemos hecho nada hemos entrado y los bichos estaban muertos tenéis que aceptar que os pague con algo dinero está bien dinero no tengo ahora mismo pero pero porque no me dejáis daros creo que tengo algo que os puede gustar ¿tiene algún libro? estoy curioseando los títulos de los libros pues sí por supuesto podéis coger un libro cada uno pero me gustaría daros algo mejor yo no sé leer señora si tiene algo para mí que no sea lectura un peo yo voy a coger un peo yo voy a buscar algún libro interesante ¿qué tipo de libros tiene? porque esto tiene esto sí que tiene nombre de librería porro tiene libros de todo tipo también buenas noches Luna para para leer pues espera un momento yo quiero algo algo estoy buscando algo rollo como regentar una taberna para imbéciles que no saben el bien ¿sabes? vale estoy he entrado en un generador de nombres eróticos para libros ¿de nombres eróticos? sí para libros en plan thriller yo quiero yo quiero uno de espías espías vale sí yo quiero uno de las hermanos hermanos o sea el de las un momento este no es un muy gracioso tengo un libro a mí también tengo un libro que igual te puede gustar Odriel no es de las hermanas Thunder es de Jane Plasten se llama Percepción y Perspicacia Percepción y Perspicacia ¿y crees que me podría gustar? es romántico gracias gracias por tanto vale pues ¿me puedo quedar con este? digo a gustar no elige elige otro que si lo tengo yo te lo dejo vale gracias tiene muchos te presto ese si te gusta buscamos más de Jane Plasten sin Plasten sin Plasten sin Plasten yo a ver que me da la señora que no sea que no tenga letras aunque tenga letras pero se coma o algo una sopa los cadáveres los cadáveres de estos seguro que no valen dinero vale ¿quién ha buscado un libro romántico o de erótica? nadie yo romántico nadie yo romántico vale pues tú coges un libro que está escrito en ¿qué idiomas conoces? que yo sepa conozco común conozco también celestial y conozco y ya está común y celestial vale bueno pues está en común y es un libro que se llama An Inconvenient Flame o sea una llama inconveniente es que suena mejor en inglés es tan celestial no lo entendería si es tan celestial celestial es como una especie de latín también se podría decir no vale yo quiero algo rollo una ficción como representar una taberna para imbéciles porque somos imbéciles y tenemos una taberna perfecto vale encuentras algo parecido es que no me gusta el título no me gusta el título la novela no me gusta no me gusta ah sí no ya sé que ya sé que coges Rafa Odriel sin darse cuenta coge tentaciones secretas influencia mortal y es el título y sin querer coge el título 7 de una saga de 20 libros puede ser sí me lo creo Odriel tentaciones secretas porque vale tentaciones secretas ¿qué más? era tentaciones secretas eh influencia mortal número 7 vale vale eh ¿alguien más quería libros? no yo estoy yendo para la señora quiero un libro de espías libro de espías vale pues libro de espías el color de la traición se llama tu libro de espías Rocío me parece bien esto tiene erótica te lo digo yo serás libro de espías y erótica igual os habéis dado cuenta pero estáis en un sitio de espías digo de erótica igual el libro que se ha llevado Ares Cornelia de cómo regentar una taberna es un libro erótico sobre cómo regentar una taberna esto es erótica porque entonces me dio un libro de erótica de verdad es erótica voy a devorar el libro señora por favor es lo único que tenemos sobre tabernas entonces ¿por qué me engaña? yo quiero aprender estoy tratando de hacer algo con mi vida señora ¿por qué quieres todo arruinar mi educación? ¿quieres un libro erótico? puedes coger cualquier otro sí voy a coger un libro erótico por favor algo algo con sirenas algo con sirenas vale no espere con dragones cambiantes dragones cambiantes vale sí dragones que adoptan forma humana o de otras razas y toman a malantes mortales ¿qué significa conceal en inglés? ¿qué? conceal conceal ocultar oculto no me gusta vale el tuyo se llama vicio destructivo el de los el de los dragones y es hardcore es hardcore eso sirve de semero de mazmorreo esto es un poco fuerte para mi señora pero bueno si quieres te puedo recomendar otro te puedo recomendar otro título no me lo llevo supongo iré a leerlo al parque o algo me acabé de generar un título que se llama agenda carnal no me llevo ese me llevo ese vale me llevo a que atacar más a Leorin a Leorin y Ticio se les acerca dado que el resto estáis distraídos con otras cosas y os dice podéis elegir entre estos dos objetos y te enseña lo primero que te enseña es un orbe un orbe negro completamente porque es un orbe como de obsidiana que tiene un parecido a una bola 8 y te dice que bueno esta bola contiene un dijin o dicen que contiene un dijin vale y cuando la agitas te susurra consejos ¿susurra qué? consejos vale y la otra cosa y la otra cosa es eh la tengo por aquí el tracking ¿cómo se traduce? rastrear rastrear vale es un anillo de rastreo te enseña un anillo que es muy sencillo y dice eh cuando lo pones en algún sitio puedes saber dónde está siempre si te lo pones en la mano una vez se asocia a ti y siempre puedes saber dónde se encuentra a ver si me lo pongo yo ¿qué pasa? mira gíralo así eh gira la piedra y automáticamente notas como un una un pequeño una pequeña descarga eléctrica y si te lo quitas y lo dejas en en una mesa por ejemplo notas como la descarga eléctrica cuando giras la mano apunta hacia esa mesa ah vale o sea que notas te da como una pequeña descarguita notas como no descargas sino como electricidad estática cuando mueves la mano y la mueves hacia donde está el anillo que te acabas de quitar vale pues yo me quedo esto si le parece bien porque como Tizu no tiene dedos la bola la bola vale pues os da mira sabéis que podéis quedaros las dos cosas muchas gracias por salvar a mi Michi un placer así para que René no se crea especial porque llevo su anillo así tengo otro Tizu agita la bola y acerca el oído eh o sea estás pidiendo consejo sí sin hablar sin hablar digo hola y luego hola te queda bien esa pajarita te susurra la bola ¿qué he dicho? ¿qué he dicho? te queda muy bien esa pajarita ay gracias te habla te habla hola la actitud sí ¿qué te dice? me hace cumplidos me alegro me alegro bueno que que igual se nos ha hecho ya un poco tarde ¿no? no deberíamos ir tirando al poste de voltezante yo después de haber cargado estos dos bichos estoy un poco cansada habría que avisar a Mir e irnos a dormir vale pues no te he hecho el juego de palabras perdón aquí termina aquí termina la sesión de hoy ahora sí una sesión larga pero ha estado bien voy a despedirme de la gente que nos esté viendo en algún futuro ha ido de todo ha ido de todo clubes de lectura citas muertes sí todo revolcones movidas de espías vacilándole al Mir te ese que es bobo todo todo a ver lo más grave de todo me parece tenemos hijos y somos una familia ¿ya es verdad? Jata tiene hijos yo me los quedo también eh ya es verdad y y pero yo soy la tía que desmima y Tizu ha hecho una amiga porque ahora es amigo de Maxime la llevo es verdad es verdad de todo esto me parece en esto de que ahora y fue así pues nada muchas gracias por vernos y espero veros en la siguiente sesión y voy a parar de grabar